Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 41. Los jefes militares a la escuela. Sala de entrenamiento con pesas, de nuevo llegó Shu-en, en la que pasó una noche completa. El día siguiente. Una de las mejores noticias del mundo, escuela sensacional, muchos maestros y estudiantes se discuten en la naturaleza. Los militares tendrán una clase magistral de reyes, vendrán a la escuela, invitarán personalmente a Shu-en, unan fuerzas. Sala de musculación. Shu-en todavía en estado de entrenamiento. Desde ayer, y ahora, en toda la noche no salía. Incluso para comer, también hay punto de comida para llevar allí para resolver. Entrenamiento al aire libre, la figura principal apareció en la puerta. Junto al director, también estaba un anciano, estaba antes y Shu-en hablaba con el tío conserje. En este punto, el presidente, que parecía nervioso, lleno de preocupación, miró al anciano junto al conserje. Dijiste, Shu-en, que no se quedará en la escuela, después de todo, las condiciones militares pueden ser más favorables. Que nosotros. Aunque nuestra escuela ha recibido suficiente sinceridad, básicamente un completo, pero, después de todo, es un hombre en nombre de los militares, si Shu-en corazón, entonces nuestros esfuerzos probablemente sean en vano. Escuché la preocupación del director de la escuela, el anciano sonrió. Tenga la seguridad de que no irá. Donde Shu-en no es una persona común, no es bueno ver, de qué lado de las personas atrasadas. Tenía un erudito en humanidades, obviamente hay mejores opciones, pero ¿por qué elegir un Songoku apto para ser sangre? Debe tener su trabajo una razón especial. Dado que eso dificulta la vida de los militares, esto ciertamente será rechazado. Este niño es un personaje fuerte y conociste a alguien en la sala de entrenamiento con pesas, ¿te quedaste una noche? Shu-en es un buen chico que merece concentrarse en el entrenamiento, puedes echarle un buen vistazo. Junto al anciano, el director escuchó sus palabras, quedó muy sorprendido. Esto, pero la visión de Dios alto, la mayoría de la gente no puede entrar en sus cosas. Esta vez, en realidad tengo una evaluación tan alta de Shu-en. Realmente lo hizo sentir sorprendido. Hable con el anciano del presidente, Shu-en todavía está entrenando. El rey maestro de nivel militar para enviar personalmente a la escuela invitó a Shu-en, las noticias ya se extendieron por toda la escuela. Campus en todas partes se va a discutir si la voz militar Shu-en. Debajo de los árboles, un grupo de estudiantes de primer año en el chat. Dijiste el mismo recién nacido, ¿cómo es una brecha tan grande? Ni siquiera tengo un luchador también. Shu-en ya es un maestro, y hacia la primera línea del gran maestro. Shu-en, ¿qué no irá al ejército? Si yo, debo ir, obviamente, luchar contra el ejército será más fuerte. Oh, vaya o no, no nos importa, ¿cómo entonces no puede invitar a mi cabeza? En la cafetería, solo salen de clase los estudiantes de secundaria, pero también se ridiculizan entre sí. Esta sesión del recién nacido, realmente es un tema personal, tuvimos nueva experiencia de vida, ¿cómo puede haber tanta atención? Aunque lo llamo alto, pero la sensación no es de rivales. Vamos, siento que los militares con pegamento tuvieron muchos problemas para reclutar personas. De todos modos, no es lo que hacen los estudiantes de primer año, ¿cómo puedes decir eso dudoso? Son Goku solo una persona en forma, el potencial se ha agotado, no vale la pena mencionarlo. En la oficina de la unión de estudiantes, hay algunas personas con visión y se sientan en la discusión sobre Shu-en. Tenemos gente que aún duda, no reclutar a Shu-en, resultado, personal militar directamente para agarrar a la gente. Y escuché al rey y a la gente o al nivel de maestro. Dices, Shu-en no irá, y si va, entonces desperdiciamos un juego en esta discusión. Shu-en no se va, no lo sé, pero si lo fuera, ciertamente no dudé en seguir a los jefes militares. Una oficina del departamento de logística. Días virtuales en la ventana, mirando el cielo fuera de la ventana, frente ligeramente arrugada, mirando con ansiedad. Soy del departamento de logística, finalmente de un extravío. Como resultado, la gente corría en todas direcciones y me agarré. Departamento de Budokan para llegar a la gente, como se puede considerar una escuela. Sin embargo, los militares también han corrido por el camino. Oh, no sé qué, Shu-en no se va, aunque la última vez aseguró que no me iré. Pero, y esta vez el ejército viene en persona, pero también un nivel de maestro rey, me temo que Shu-en también se siente tentado. Mientras que otros lugares a donde ir es su libertad, pero inevitablemente algo de arrepentimiento. Las preocupaciones del día virtual del sonido, en la oficina, de vez en cuando sonaban. Departamento de Budokan, la oficina se sentó unos profesores, están charlando. Escuché que los militares realmente envían al rey maestro de nivel a robar personalmente a las personas, ¿y sientes que Shu-en no irá? Quienes no se van, de todos modos, no logramos obtener Budokan, no podemos. Vamos, vamos, no quiero ver la cara del departamento de logística del que esos muchachos están orgullosos. Corresponde a los militares conseguir personalmente a la gente en el mundo exterior, cuando se conmocionó. Shu-en sigue entrenando su programa de entrenamiento bajo techo. La clave es que, no muy lejos del campo de entrenamiento, había una figura misteriosa, estaba viendo el entrenamiento de Shu-en. Shu-en, no fue reconocido. La misteriosa figura de ese camino, no se molestó verbalmente. 5, 4, 3, 2, 1, llamar. Organizar programa de entrenamiento finalmente terminado. Al finalizar el último proyecto del programa de capacitación, Shu-en se desplomó. Este efecto de entrenamiento de la sala de entrenamiento de gravedad mucho más que su imaginación, ha estado cerca del gran maestro, un poco de entrenamiento, tendrá una sensación muy clara de fatiga. La próxima vez, puedes aumentar la cantidad de entrenamiento. Miró que se ejecutaba su programa de entrenamiento perfecto, Shu-en sonrió satisfecho. Tu fuerza, más fuerte de lo que imaginaba, se estima casi más rápido para alcanzar al gran maestro, ¿verdad? Cuando de repente, en Shu-en, inmerso en la alegría del entrenamiento, se completó una voz del engran, no muy lejos de Shu-en. Shu-en rápidamente se dio la vuelta, ¿quién? Entonces, descubrió una figura misteriosa, estaba parado no muy lejos. Shu-en de repente se sorprendió. Entrenó durante tanto tiempo en el interior, pero todavía no encontró completamente a alguien. Este hombre, ¿qué es la fuerza? Capítulo 42 Invitación del rey Mirando la figura no muy lejos, Shu-en estaba extremadamente conmocionado. ¿Estaba tan cerca de mí que no lo noté en absoluto? ¿No sería fácil para él matarme? ¿Qué tipo de fuerza es este hombre? ¿Caballero? ¿Gran señor? ¿O clase rey? Al ver los ojos conmocionados de Shu-en, la figura dio un paso adelante y le dio a Shu-en una sonrisa amistosa. Hola, Lin Kang-fen, del ejército. ¿Lin Kang-fen? Al escuchar sus palabras, Shu-en entendió al instante. ¿Es este tipo el tipo grande de las fuerzas armadas que quiere venir a la escuela? Muy fuerte. Mientras estaba sorprendido, Shu-en cambió sus palabras. Muchas gracias por el reconocimiento de los militares, pero no quiero dejar la escuela. Jerje, no te apresures a negarte. Al ver la negativa de Shu-en, Lin Kang-fen sonrió levemente, pero no estaba enojado. Mientras esté dispuesto a unirse a nuestro ejército, se pueden negociar las condiciones y haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos. En la vida, prepararemos un equipo especial de nutrición e higiene para usted, formularemos un plan de dieta especial para usted y nos aseguraremos de que pueda aumentar su fuerza en la mayor medida posible. Ruinas del ejército, puedes entrar y salir a voluntad, y experimentar a voluntad, no necesitas postularte como una escuela. Equipo de entrenamiento, hay innumerables en el ejército, puedes usarlo a voluntad. Además, está el equipo de datos de combate, que mide tus datos físicos mediante la observación para desarrollar el mejor plan de entrenamiento para ti. La guía especial de un maestro de nivel rey es, por supuesto, indispensable. Si lo necesitas, incluso puedo ayudarte personalmente. Si puede venir al ejército, podemos ayudarlo a convertirse en un maestro de nivel rey en el menor tiempo posible. Una serie de condiciones favorables salieron de la boca de Lin Kang-fen. Se puede decir que cualquier artículo es una condición difícil de rechazar. Sin embargo, Shu-en no respondió. Estas condiciones pueden ser una tentación fatal para otros. Pero para Shu-en, el atractivo no era tan fuerte. Mirando a Shu-en, que era indiferente, Lin Kang-fen no se desanimó y continuó conduciendo en condiciones favorables. Encajas en el linaje de Son Goku, que originalmente se reconoció como un linaje de desecho. Sin embargo, solo te tomó dos semanas convertirte en un maestro, y casi has alcanzado el límite de un maestro. Estás a un paso de ser un maestro. Este es un tema de investigación muy importante. Si no está satisfecho con el linaje de Son Goku, podemos movilizar todos los recursos de reliquia disponibles, para ayudarlo a encontrar una manera de reemplazar el contrato de linaje. Al escuchar esto, Shu-en quiso reírse. Cuanto linaje Saiyajin había recibido de la burla, ¿cómo podría cambiarlo? En cuanto a las diversas condiciones que Lin Kang-fen abrió antes, para Shu-en, tiene poca importancia. ¿Equipo de higiene nutricional? Él no lo necesita. Puede comer lo que quiera todos los días. No le gusta que lo obliguen a alimentarse. Se siente como un cerdo. ¿Equipo de entrenamiento? El equipo de entrenamiento convencional tiene poco significado para Shu-en. No importa cuánto equipo de entrenamiento tenga el ejército, es de poca utilidad para él. La guía de un maestro de nivel rey puede ser significativa, pero con el linaje Saiyajin, no está ansioso por esta guía, todo lo que necesita es la batalla cercana a la muerte una y otra vez. Lo siento, puede que tenga que decepcionarte. Shu-en volvió a hablar, con una negativa obvia en sus palabras. Cuando Lin Kang-fen escuchó las palabras de Shu-en, inmediatamente entendió lo que quería decir, pero aún no estaba enojado. Parece que realmente no tienes idea sobre el ejército. Con tantas condiciones, ni siquiera tienes el más mínimo latido del corazón. Lin Kang-fen miró a Shu-en. Shu-en no se compromete. Las condiciones que acaba de mencionar son realmente muy sinceras y son suficientes para mostrar los ricos recursos del ejército. Sin embargo, es diferente para mí. En lo que a mí respecta, el mayor problema con el ejército es que no hay libertad, respondió Shu-en con firmeza. Entonces, no iré al ejército, es posible que tengas que ir al ejército por nada. Jaja. Después de escuchar la firme negativa de Shu-en, Lin Kang-fen dijo nuevamente. Ya que te has decidido, no lo forzaré. Sin embargo, espero poder hacerte una pregunta. Lin Kang-fen miró a Shu-en con ojos curiosos, ¿Por qué, puedes regresar normalmente del sueño de la quinta capa? De hecho, esto no tiene la culpa de Lin Kang-fen. El secreto de la quinta capa de los sueños, todos quieren saberlo. A lo largo de los años, no sé cuántos expertos que se creen poderosos han entrado uno tras otro en el país de los sueños de la quinta capa. Todos estaban completamente preparados antes de entrar. Todos, antes de entrar, estaban llenos de confianza, creyendo que nunca tendrían un problema, y... Lo que pasaba antes era que no eran lo suficientemente fuertes. De la misma manera, todos los que van más allá de sus propios medios eventualmente sufrirán las consecuencias. Muerto muerto, loco loco. Incluso el jugador más fuerte de los Estados Unidos se ha hundido durante un año completo. Por lo tanto, el mundo entero conoce el peligro de la quinta capa de los sueños. Pero ahora, hay una excepción. Ese es Shuen, no solo ingresó con éxito al quinto piso, sino que también regresó con éxito. Este es el único caso en la historia. Si esta noticia se hace pública, se estima que todo el mundo estará hirviendo e innumerables personas fuertes vendrán a agarrar a Shuen. Y esta fue también la razón clave por la que Lin Kang-fen vino a buscar a Shuen en persona. En cuanto a la solicitud, fue solo un objetivo casual. Shuen no se sorprendió cuando escuchó la pregunta de Lin Kang-fen. La gente del ejército debe saber que ha estado en el quinto piso, por lo que no es de extrañar que haga esta pregunta. Sin embargo, Shuen no contará su secreto. Entonces, puso una excusa. Porque descubrí que en realidad hay una persona en el quinto piso del sueño. Shuen respondió. Al escuchar la respuesta de Shuen, el cuerpo de Lin Kang-fen tembló repentinamente, sus pupilas se contrajeron repentinamente, su rostro se llenó de sorpresa. Capítulo 43 Técnica de vuelo de Shuen En realidad, hay una persona en el quinto piso del sueño. Acabo de entrar y la voz de esa persona me sacó del sueño. Entonces, no sé por qué salí del quinto piso. La verdad a medias de Shuen sonó. En el sueño de la quinta capa, de hecho hay una persona en él. Esta persona, incluso Shuen, que ha visto origen, no sabe quién es. La magia de la sangre de Saiyajin, nunca la mencionaría. Bloodline también es la clave para regresar con éxito de la quinta capa de sueños. Después de morir en el quinto piso, no sólo una persona normal no puede salir del sueño, sino que después de la resurrección, se volverán cada vez más y más débiles, y cada resurrección es un poder espiritual más débil. Y con el linaje de Saiyajin, siempre que no muera realmente, después de la resurrección, su fuerza puede dispararse y volverse más fuerte. En pocas palabras, las personas normales están en el quinto piso y cada vez que mueren, se vuelven más débiles, pero Shuen es todo lo contrario. Este es también el factor clave para que él escape normalmente del sueño de la quinta capa. De lo contrario, sólo podría ser como todos los demás, atrapado en el quinto piso para siempre y perdido para siempre. Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, Shuen dijo la verdad a medias que era porque había una persona misteriosa adentro, que sacudió su poder espiritual desde el quinto piso y tuvo la suerte de salvarle la vida. Pero Lin Kang-fen, que escuchó sus palabras, tenía una expresión extraña. En realidad, hay personas en el quinto piso, sonó su voz sorprendida. Como administradores que custodian las reliquias de los sueños, han realizado muchas investigaciones y experimentos con las reliquias de los sueños. Entonces conocen esta ruina mejor que otros. Ya hace muchos años, probaron varios métodos en un intento de desenterrar los secretos del quinto piso. También han enviado a muchos investigadores a entrar en la quinta capa de los sueños. Sin excepción, todos los investigadores que ingresaron han experimentado diversos trastornos mentales. Después de tantos años de investigación, solo sintieron vagamente que había un poderoso cuerpo espiritual adentro, pero no sabían que era ese cuerpo espiritual. Entonces, cuando escucharon la confirmación de Shu-en, todavía estaban muy sorprendidos de que en realidad hubiera personas adentro. Después de sorprenderse, la expresión de Lin Kang-fen se volvió muy feliz. Hemos estado estudiando durante tantos años y hemos enviado a muchos investigadores a ingresar al quinto piso, pero ese misterioso experto nunca ha hecho nada. Y puedes dejar que dispare, muestra que tu poder espiritual ha atraído su atención, lo que muestra el enorme potencial de tu poder espiritual. Incluso si no hay un quinto piso, si puede ingresar con éxito al cuarto piso como estudiante de primer año, tiene un potencial extraordinario. ¿Estás seguro de que realmente no quieres venir conmigo? Lin Kang-fen todavía no se dio por vencido y le preguntó a Shu-en nuevamente. Y Shu-en, sacudió la cabeza con firmeza nuevamente. Lin Kang-fen estaba un poco decepcionado. El poder de nuestro ejército no se limita a este lugar. Nuestra gente está repartida por todo el país y posee una gran cantidad de recursos de reliquias, que pueden ayudarlo a proporcionar todo tipo de recursos raros y especiales. En contraste, esta escuela está limitada a este pequeño lugar. Para ti, el escenario de esta escuela aún es demasiado pequeño. Así que tienes que pensar con cuidado, únete a nosotros, tendrás un mejor desarrollo. Realmente esperaba que Shu-en pudiera volver al ejército con él. Ser capaz de entrar directamente en el estado de sueño de la quinta capa en el período de primer año es suficiente para demostrar que el poder espiritual de Shu-en es absolutamente diferente al de la gente común. Incluso si las reliquias de los sueños están a un lado, solo confiar en su poder de combate infinitamente cuerpo a cuerpo con el gran gran maestro es suficiente para darle varias inclinaciones de recursos. Sin embargo, a pesar de las repetidas invitaciones de Lin Kang-fen, la única respuesta que recibió fue la firme negativa de Shu-en. ¡Oh qué pena! Siendo rechazado muchas veces, Lin Kang-fen negó con la cabeza ligeramente decepcionado. Con gran sinceridad, él personalmente vino del ejército, aunque el objetivo principal era descubrir los secretos de la quinta capa de los sueños. Sin embargo, cuando vi a Shu-en en persona, todavía me atrajo su increíble potencial. Antes de venir a la escuela, revisó casi todos los materiales de Shu-en. Entonces sabía que antes del examen de ingreso a la universidad, Shu-en era una persona muy común. No es raro que el erudito superior en artes liberales, que se produce todos los años. Pero. Solo han pasado aproximadamente dos semanas desde que ingresé a la escuela, acabo de ingresar a las segundas ruinas y acabo de completar la segunda experiencia, y puedo convertirme directamente en la existencia de la parte superior del maestro. La rareza de este tipo de genio no es comparable con el truco del campeón. Justo ahora, invitó repetidamente a Shu-en, con la esperanza de que Shu-en cambiara de opinión y lo siguiera al ejército. Incluso planteó la idea de aceptar personalmente aprendices como guía. Ya sabes, su identidad no es comparable a la gente común. Inumerables personas robaron sus cabezas y esperaban verlo, pero fallaron. Pero ahora, él personalmente vino a invitar a Shu-en, pero estaba cerrado. Después de ser rechazado uno tras otro, tampoco insiste. Dado que tu actitud es tan firme, entonces no la forzaré. Sin embargo, antes de graduarse de la universidad, si desea venir al ejército, puede comunicarse conmigo en cualquier momento, siempre somos bienvenidos. Dijo Lin Kang-fen. Después de eso, Lin Kang-fen agitó su mano derecha. Apareció un libro. Flotando lentamente frente a Shu-en. Esta es la técnica voladora, que te permite flotar en el aire antes de ser rey. Es un regalo de bienvenida para ti. Con tu talento, creo que no es difícil aprenderlo. Shu-en miró los ejercicios que flotaban frente a él con curiosidad. Técnica de vuelo. ¿No es eso lo que usó Shu-shiao-hia? Así es. Pero, por lo general, solo los estudiantes que encajan con Immortal Kalim pueden obtenerlo primero. Espero que podamos encontrarnos de nuevo la próxima vez. Un último punto. Nunca le digas a nadie que vas al quinto piso. De lo contrario, estarás en problemas. El sonido de despedida de Lin Kang-fen llegó, y luego no quedó más tinta, desapareció en su lugar y se fue de aquí. Y Shu-en, quien originalmente miró los clásicos de Flying Technique, vio a Lin Kang-fen desaparecer del lugar. Las pupilas se encogieron ligeramente. ¿Es eso así? ¿Transmisión instantánea? ¿Es el verdadero rey? ¿O de la estrella Adela? Capítulo 44. Preguntas sobre cultivo. La transmisión instantánea de Lin Kang-fen desapareció de inmediato. ¿Es realmente transmisión instantánea? ¿El que ignora el espacio? Al ver la figura que desaparecía, Shu-en estaba extremadamente emocionado. Cumbre Lin Kang. Mi propia sangre es Ayahin, y también funcionará en el futuro. Después de esperar un rato para calmarse, Shu-en sostuvo la técnica de vuelo flotando en el aire y comenzó a meditar con cuidado. Técnica de vuelo. No conozco la escuela. ¿Hay otros ejercicios que pueda aprender? Hasta ahora, no ha aprendido ninguna habilidad de artes marciales. Todos confían en la fuerza de la línea de sangre Saiyajin para crecer. Durante la batalla, no usó ningún movimiento elegante, todos confiando en su propia fuerza central. Aunque esto puede mostrar que su propia fuerza es asombrosa, pero no hay un aumento en la técnica de cultivo, es inevitable que sufra algunas pérdidas. La línea de sangre de Saiyan es sin duda muy poderosa, con una línea de sangre de lucha natural, cuanto más lucha, más fuerte se vuelve. Sin embargo, si solo tienes línea de sangre, no te servirá de mucho. Si no aprende varias habilidades de combate, solo puede usar algo de fuerza bruta. Al igual que en Dragon Ball, algunas personas de la línea de sangre Saiyan, cuando van a saquear otros planetas, en realidad confían en el cambio. Orangutan adulto para causar estragos. Y aprender los ejercicios es agregar más habilidades de lucha sobre la base de un cuerpo fuerte. Por ejemplo, técnica de vuelo puede hacer volar. Además, la capacidad de control emocional de Saiyan es muy pobre. En el libro original, Son Goku también parece perder la cabeza. Aunque, cuanto más enojado está Saiyan, más fuerte es la capacidad de estallar. Sin embargo, perder los sentidos en el campo de batalla es algo muy peligroso, y es muy fácil de usar por el enemigo, causando un gran daño a los aliados. Este es también el beneficio de la Reliquia del Sueño para Shueng. Antes del comienzo, el poder mental de Shueng no era sobresaliente, pero después de la Reliquia, su atributo de poder mental superó directamente 10.000. Esto también mejoró mucho su control emocional. Saiyan también tiene otras desventajas, la atención se interrumpe con mucha facilidad y la distracción en el campo de batalla puede ser muy peligrosa. Esta es también la razón por la que necesita aprender otros ejercicios. Necesita varios tipos de ejercicios para mejorar sus deficiencias. Una técnica de vuelo, obviamente, no puede satisfacer todas sus necesidades. También necesita otros movimientos agresivos, como el famoso Kamehameha. No siempre podía luchar con pura fuerza, y eso no sacaría a relucir su verdadera ventaja. Recuerdo que en el Dragon Ball original, Son Goku aprendió bastantes movimientos y ejercicios. Shueng recordó lentamente el anime que vio antes. El primero es Kamehameha, el famoso truco del maestro Rossi. En las etapas intermedia y tardía, el aterrador poder de Kamehameha debería ser bien conocido por todos. También está Solar Flare, aunque el poder es más débil, pero la deslumbrante luz de Solar Flare puede cegar los ojos del enemigo. Según el sentido común, después de adaptar con éxito un personaje, le otorgará habilidades especiales al personaje correspondiente. Sin embargo, Shu Xiaohia tiene técnica de vuelo, Shang Feng tiene Kamehameha, pero no tengo nada, confío en mi fuerza para apoyarlo, y el departamento de logística realmente me está presionando las caderas. Shueng estaba un poco deprimido. La escuela dijo que puedo buscar todos los materiales a voluntad. Luego iré con el maestro Xu Tian para pedirle una copia, no debería haber problema. Pensando en esto, Shueng rápidamente empacó sus pertenencias y se preparó para salir a buscar al maestro Xu Tian. Él quiere aprender más ejercicios. Cuando Shueng empacó sus cosas y estaba a punto de salir de la sala de entrenamiento de gravedad, fue con el maestro Xu Tian para preguntarle sobre sus habilidades. Varios líderes escolares rodearon una mesa en la sala de conferencias del director. ¿Cree usted, qué nivel de especificaciones deberíamos usar ahora para recibir personal militar? Lin Kang Feng no solo es un poderoso maestro de nivel rey, sino que también ocupa puestos importantes en el ejército. Con una sólida formación militar, representa más que solo a sí mismo. El director, que estaba sentado en primer lugar, fue el primero en hablar y preguntó a los demás a su alrededor. Personal militar, estará aquí hoy. Aunque, no están aquí para hacer cosas buenas, sino para cavar un rincón de su propia escuela. La gente aquí está un poco descontenta. Sin embargo, después de todo, la otra parte tiene un estatus distinguido y una sólida formación. Incluso si es muy reacio, todavía necesita tener la bienvenida necesaria, y no puede simplemente encontrar a alguien y despedir a la otra parte. Al igual que el tratamiento a nivel ministerial, no es malo para él, después de todo, están aquí para cavar un punto de apoyo. Una persona parecida a un líder respondió al lado del director. Frente al director, alguien dijo, tengamos cuidado, puede haber más de una persona de la otra parte. Justo cuando los líderes discutían cómo recibir al personal militar. Estallido. La puerta de la sala de conferencias se abrió y una figura se paró afuera de la puerta. ¿Por qué? ¿No viste que había una reunión? La reunión fue interrumpida y sonó la voz ligeramente molesta del director. Denuncie el director, acabo de recibir una notificación de los militares de que se han ido, informó la figura afuera de la puerta. ¿Vamos? En la sala de conferencias, las voces confusas de los líderes resonaron al unísono y se miraron con consternación. Todavía no lo he visto, ¿por qué de repente me dijiste que me fuera? ¿Qué está pasando? El director miró al informante fuera de la puerta con sospecha. Dijeron, en privado, que ya habían conocido a Xuyang. Vámonos ahora, no hagamos ninguna ceremonia de bienvenida elegante. El informante respondió a la pregunta del director. Al escuchar esto, la expresión del director cambió drásticamente. ¿Has visto a Xuyang? ¿No está Xuyang en la sala de entrenamiento de gravedad? ¿Podría ser que Xuyang se haya llevado en secreto? Después de hablar, el director se puso de pie rápidamente y salió corriendo en dirección a la sala de entrenamiento de gravedad. Capítulo 45 Invitación de la unión de estudiantes Pájaros goteando en el árbol Frente a la sala de entrenamiento de gravedad, el conserje todavía cantaba ópera tranquilamente. ¡Xuyang! ¡Xuyang! De repente, la voz ansiosa del director llegó desde la distancia. Entonces, su elegante figura apareció frente a la puerta de la sala de entrenamiento. ¿Qué pasa? ¡Tanta prisa! El portero miró al director que se acercó corriendo, con una expresión de perplejidad en su rostro. ¿Dónde está Xuyang? Preguntó el director apresuradamente. Vamos, respondió el tío casualmente. Ah. Al escuchar las palabras del anciano, el rostro del director de repente se puso pálido. Dimos tan buenas condiciones y finalmente dejamos que los militares lo excavaran. El rostro del director se hundió y maldijo amargamente. ¡Maldita sea Lin Kang-fen! En realidad, fue desenterrado por él. ¿Qué es cavar un rincón? Xuyang acaba de salir y dijo que iba al departamento de logística a buscar un maestro para practicar los ejercicios. El anciano le dio al director una mirada extraña. ¿Eh? ¿Xuyang todavía está en la escuela? El rostro pálido del director se llenó de alegría al instante. Recibimos una notificación de los militares de que se habían puesto en contacto con Xuyang en privado, explicó el director. Dijiste que Xuyang se había ido, pero pensé que Xuyang se había ido con los militares. Después de escuchar las palabras del director, el anciano comprendió de inmediato lo que había sucedido e hizo un puchero con desdén. A este tipo todavía le gusta ser astuto así, y no es la primera vez. Hace cinco años, la Universidad de Longshan también tenía un estudiante muy talentoso. Aunque la fuerza no era muy buena, pero el talento de la investigación científica era excelente, y resolvió el problema de la investigación científica nacional tan pronto como ingresó a la escuela. La Universidad de Longshan también estaba muy feliz en ese momento y planeó entrenarlo como el sucesor del decano de la Academia de Ciencias. Como resultado, fue apartado en secreto por él antes de que estuviera caliente. Cuando el anciano dijo esto, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Pero, afortunadamente, Xuyang no fue embrujado por esos tipos, por lo que decidió quedarse. Xuyang se quedó en la sala de entrenamiento de gravedad durante todo un día y una noche, y solo salió a buscar a su maestro. No te preocupes, Xuyang no se fue. La expresión del director de repente se volvió mucho mejor. Entonces parece que Xuyang eligió quedarse. No es chico malo, no vale la pena mi desperdicio de palabras. Este chico entrena tan duro, es un verdadero talento. El estudiante de primer año está a punto de pasar por la experiencia de la tercera reliquia. Esta vez, planeo hacer una reliquia especial para Xuyang y asegurarme de que sea adecuada para él, jeje. Pero al anciano no parece importarle esto. Lo que quieras, no me molestes de todos modos, no afectes mi tranquila vida de retiro. Xuyang, que salió de la sala de capacitación, fue directamente al departamento de logística. Quería encontrar a Xuyang rápidamente, con la esperanza de obtener más movimientos y ejercicios de combate para mejorar su efectividad en el combate. Xuyang caminaba por la calle y muchos estudiantes a su alrededor salieron de él. De repente, hubo discusiones susurradas alrededor. ¿Es este Xuyang? Escuché que esta prueba de poder de combate fue directamente al nivel de gran maestro. Es realmente pervertido. Ambos son estudiantes de primer año, y la brecha es demasiado grande. Solo quiero poder llegar al gran maestro antes de la graduación, así que moriré, jeje. También había estudiantes de último año en el camino, que miraron a Xuyang y expresaron desdén. No importa cuán primero, es solo un estudiante de primer año. Si sube al rink, encontrará sus dientes por todos lados si no lo golpeó y le hago saber lo que está más allá del cielo. De hecho, debería frustrar su espíritu. En la cafetería de la escuela junto a la carretera, en el segundo piso, junto a la ventana, hay dos figuras sentadas una frente a la otra, mirando a Xuyang, que se aleja gradualmente, sonriendo levemente y apartando la mirada. Kongen, parece ser más fuerte cuando regresas de la niebla esta vez. Supongo que estás casi en el nivel de señor. Una de las personas a ambos lados de la mesa le dijo a la persona de enfrente. La persona llamada Kongen sonrió levemente cuando escuchó las palabras del otro lado. Jaja, esta vez a través de la experiencia de niebla, la suerte es buena y entré en una buena ruina, y mi fuerza de hecho ha mejorado un poco. Es un poco desagradable que me encontré con una bestia de nivel señor, y finalmente la golpeé para herirla gravemente, pero en realidad lo hizo huir. La figura frente a Kongen, cuando escuchó lo que Kongen no negó, inmediatamente sus ojos se encogieron y su corazón se conmocionó. Nivel Lord, un reino que tienen muchos maestros. Como era de esperar, los graduados de este año son los más fuertes, no es de extrañar, supongo que eres tú. Jaja, Kongen no respondió, pero miró en dirección a donde se iba Xuyang, esta vez, el primer estudiante de primer año parece ser muy bueno, tu consejo estudiantil, ¿no lo piensas? ¿Ese estudiante de primer año es el número uno? La persona en el consejo estudiantil parecía un poco desaprobadora. Ya tenemos a alguien para contactarlo. Sin embargo, ¿este Xuyang es realmente tan fuerte? ¿Realmente vale la pena pelear? ¿Por qué los maestros militares de nivel rey vinieron en persona? Aunque el miembro del consejo estudiantil ya le pidió a Xuyang que lo contactara. Sin embargo, era obvio que no reconocía demasiado a Xuyang y sentía que no debería esforzarse tanto. Si vale la pena, no lo sé. Pero, estoy seguro, debe ser más fuerte que cuando llegué a la escuela por primera vez. La persona llamada Kongen dijo con gran certeza. Frente a él, el miembro del consejo estudiantil escuchó las palabras de Kongen. La mirada de desaprobación en sus ojos de repente se convirtió en una mirada de sorpresa. Este Kongen, que también era el primer estudiante de primer año en ese momento, obtuvo casi 600 en la prueba de poder de combate de primer año. Eso es más del doble de la suya. Ahora ha llegado al reino que muchos maestros solo tienen, el nivel de señor. Ahora en realidad dijo, este Xuyang es más fuerte de lo que era en ese entonces. ¿Por qué? Los miembros del consejo estudiantil estaban un poco desconcertados. ¿No es el puntaje de la prueba de Xuyang un poco más de 500? Frente a la mirada perpleja del otro lado, Kongen sonrió misteriosamente. Debido a este Xuyang, su fuerza está oculta. 512, no es su verdadero poder de combate en absoluto. En este momento, Xuyang no sabía todo esto en la cafetería. Se dirigía directamente al departamento de logística. De repente, un estudiante bloqueó el camino de Xuyang. Compañeros de clase, ¿están interesados? ¿En unirse al consejo estudiantil? Capítulo 46 Nuevas ruinas Godzilla Consejo estudiantil Xuyang miró a los compañeros de clase frente a él, un poco curioso. Sabemos que eres el estudiante número uno en la prueba de combate de primer año. Creemos que tienes un gran potencial. ¿Estás interesado en unirte? Frente a Xuyang, el estudiante del sindicato de estudiantes parecía muy emocionado. Entonces, únete a la unión de estudiantes, ¿tienes dinero? Xuyang preguntó con recelo. ¿Qué? Los estudiantes del sindicato de estudiantes miraron a Xuyang con una expresión confundida. Es un gran honor para cada estudiante ser admitido en la unión de estudiantes. Porque es un reconocimiento a su fuerza. Como resultado, Xuyang frente a él no parecía preocuparse en absoluto por el honor o el honor. Solo te importa el dinero. Sin embargo, los estudiantes del sindicato de estudiantes no se quejaron demasiado y explicaron directamente. Por supuesto que hay dinero para estar en el sindicato de estudiantes. Cada mes, el punto de partida es 100,000. Pero el dinero es solo secundario, hay muchas cosas que son más importantes que el dinero. En primer lugar, es el honor. Ser estudiante es símbolo de fortaleza. En segundo lugar, puede elegir una gran cantidad de equipos de ejercicio especiales que no están disponibles en la sala de entrenamiento normal. Además, tiene derecho a consultar la información interna y los ejercicios del sindicato de estudiantes. Además, el sindicato de estudiantes a menudo se asocia con otras escuelas, por lo que tienes la oportunidad de ir a otros lugares para intercambiar y estudiar, lo cual es muy valioso. Suen solo escuchó que los estudiantes obtendrán dinero para la admisión, y eso es suficiente. Ninguna cantidad de materiales, equipos, etc. puede compararse con la de la escuela. Esa fue una promesa hecha a Suen por el propio director. Mientras tengas el dinero, puedes hablar de cualquier cosa. Deja de hablar. Iré. Suen habló directamente y los compañeros de clase de enfrente quedaron atónitos. No esperaba que Suen estuviera de acuerdo tan fácilmente. Cuando vio la pregunta de Suen hace un momento, pensó que tomaría un tiempo. Luego, sacó directamente el formulario de solicitud y se lo dio a Suen para que lo completara. Después de procesar la solicitud para la unión de estudiantes, Suen continuó yendo al departamento de logística. Tan pronto como llegó al departamento de logística, Suen descubrió que Xu Tian estaba en clase. Y Xu Tian también encontró a Xu Tian fuera del aula. Oh, Xu Tian. Realmente no fuiste cazado furtivamente por los militares, jaja. Venga. Xu Tian llevó con entusiasmo a Xu Tian al salón de clases. Entonces, Xu En, vamos a explicar las cosas detrás de las ruinas, eres el único que queda. Xu En luego siguió a Xu Tian. Tan pronto como entró en el salón de clases, Xu En sintió que la atmósfera se volvió más entusiasta. Las discusiones entre los estudiantes fueron más animadas. Xu En está aquí. Xu En, eres increíble, esta vez nuestro departamento de logística abrumó al departamento de artes marciales, jaja. Xu En, anuncio que serás mi objetivo ídolo a partir de ahora. Frente a las miradas ardientes de la multitud, Xu En caminó entre la multitud de la clase y se sentó en la última fila del salón de clases, como era su costumbre. De repente, se encontró con una figura familiar mirándolo. Xu Xiao Jia. Xu Xiao Jia del departamento de artes marciales en realidad fue al departamento de logística para escuchar la clase. Xu En tenía curiosidad. Ella realmente no se transferirá al departamento de logística, ¿verdad? Xu En especuló en secreto en su corazón, recordando lo que dijo después de conocer a Xu Xiao Jia antes. Sin embargo, fue directamente a la última fila y se sentó. Xu Xiao Jia, que estaba sentado un poco más adelante, miraba de vez en cuando a Xu En. A Xu En no le importaron estas miradas. Tenía mucha curiosidad por saber a qué ruinas iba a ir a continuación. Las dos primeras reliquias son las películas y animaciones que alguna vez vio. Y esta vez, ¿volverá a aparecer algo familiar para él? Frente al salón de clases, Xu Tian, que vio a todos los estudiantes reunirse, anunció el inicio oficial de la conferencia. Compañeros de clase. Todos están aquí. Ahora te presentaré las nuevas ruinas. Esta ruina es muy peligrosa. Porque esta ruina no es como el sueño al que fuiste la última vez, sino una entidad real. Una vez muerto, realmente desaparecerá y no podrá ser resucitado. En el podio, sonó la voz solemne de Xu Tian. Y debajo, las voces que habían estado discutiendo acaloradamente cuando entró Xu En también se callaron. La voz del maestro Xu Tian en el frente continuó sonando. La reliquia presentada esta vez es una reliquia monstruosa. El trasfondo de esta reliquia es similar a nuestro mundo occidental actual. Las personas que están adentro tienen un aspecto occidental. Al escuchar esto, alguien preguntó de inmediato. Las ruinas la última vez eran todos monstruos. ¿Hay alguien en las ruinas esta vez? El maestro escuchó la pregunta y explicó. De hecho, esta vez se puede decir que las ruinas son un pequeño mundo independiente, similar a nuestro mundo real. También hay un mundo donde los monstruos y los humanos coexisten. Es solo que la mayoría de los monstruos están durmiendo bajo tierra, no como las bestias aquí, que siempre están activas. Sin embargo, en las ruinas, hay muchos criminales que quieren despertar a estos monstruos dormidos. Tan pronto como Xu Tian terminó su presentación, hubo mucha discusión a continuación. ¿Todavía hay personas que quieren despertar al monstruo? ¿Estas personas están locas en las ruinas? ¿Qué están tratando de hacer? ¿No tienen miedo de ser asesinados por monstruos después de despertarse? Jaja, mirando la expresión desconcertada del compañero de clase de abajo, Xu Tian sonrió levemente, porque algunos de ellos han encontrado una manera de controlar al monstruo y quieren usar el poder del monstruo para dominar el mundo. Y esta es también la clave de tu misión después de que entres en las ruinas esta vez. Puedes elegir ayudar a los humanos, o puedes elegir ayudar a los monstruos. Diferentes opciones tendrán diferentes recompensas. Algunos de los monstruos a los que te enfrentas esta vez han alcanzado el nivel de quinto orden, que es comparable al nivel de los señores humanos. Debido a que las ruinas son demasiado peligrosas, esta experiencia no es un requisito obligatorio. Solo cuando la prueba de poder de combate llega a 30 o más, puede solicitar la entrada. Después de hablar, el maestro encendió la pantalla del proyector frente a él. La introducción general se ha completado. Como de costumbre, les mostraré algunas imágenes de monstruos, para que todos puedan estar un poco preparados mentalmente. Después de eso, varias fotos aparecieron en la pantalla grande. Las voces sorprendidas de los estudiantes de abajo también sonaron nuevamente. Joder, este monstruo es demasiado grande, se estima que es tan alto como un edificio de 100 pisos. En realidad hay un monstruo con tres cabezas. Se ve tan poderoso. Si lo encuentro, definitivamente me esconderé. Al fondo del salón de clases, Shu-En, que miraba la pantalla grande, también estaba confundido. Este monstruo, especial, ¿no es Godzilla? Capítulo 47. ¿El objetivo final es matar a todos los monstruos en las ruinas? Al mirar al monstruo familiar en la imagen de la pantalla, Shu-En se sintió confiado en su corazón. Godzilla. Otra película familiar. Simplemente no sé cuál es, después de todo, Godzilla es una serie de películas. En esta ruina, la mayoría de los monstruos duermen en el mundo subterráneo o en lo profundo del glaciar, por lo que las personas en ese mundo están temporalmente a salvo. Sin embargo, un grupo de personas incubó uno en secreto para estudiar cómo controlar estos monstruos. La introducción del maestro Shu-Tian continuó sonando. Y la discusión de los estudiantes a continuación no se detuvo. No podemos matarlo todo aquí, y si atreven a salir del cascarón solos, no me atrevo a imaginar. Este monstruo que nació en secreto se llama Motra, y su tamaño es exactamente como se ve en la foto. Motra está en el monstruo, la reina monstruosa que simboliza la maternidad. Tiene sólo 15,8 metros de altura, pero su envergadura alcanza los 244,8 metros. Las alas pueden emitir una luz cegadora agresiva, que tiene el superpoder de rasgar el cielo. El profesor cambió una nueva foto. Después de que los estudiantes lo vieron, discutieron. Esta Motra es sólo una mariposa. Se ve bastante hermoso. No es de extrañar que se llame la reina de los monstruos. Este grupo de organizaciones que incuban monstruos en secreto se llama la organización emperador. Es decir, esta organización ha desarrollado un método para controlar monstruos, que consiste en usar una frecuencia de onda de sonido específica para simular el grito del monstruo, de modo que el monstruo piense que usted es del mismo tipo. Al escuchar que alguien podía controlar al monstruo, los estudiantes estallaron asombrados. Es realmente un grupo de genios que realmente idearon un método para controlar al monstruo. No sé si este método es efectivo en nuestro mundo. La organización del emperador usó un transmisor sónico específico para controlar con éxito a Motra eclosionado. Originalmente, debe haber estado avanzando de acuerdo con el plan de la organización del emperador, pero de repente apareció un grupo de mercenarios clandestinos. Como resultado, el instrumento de sonar finalmente desarrollado por la organización del emperador fue robado por este grupo de organizaciones clandestinas. Después, este grupo de personas de la organización clandestina usó el sonar robado para activar monstruos en todo el mundo. Al final, hicieron que el monstruo explotara. Hubo una pausa en la presentación del profesor. Los estudiantes, aprovechando esta pausa, iniciaron una acalorada discusión. Dijiste que las bestias en nuestro mundo real también fueron creadas en secreto por personas, ¿verdad? Esta organización imperial es realmente un grupo de lunáticos, en realidad pensando en controlar monstruos. ¿No pensaron que se saldrían de control? Este grupo de personas de la organización clandestina está realmente loco. Cuando obtuvieron el controlador, despertaron a los monstruos de todo el mundo sin dudarlo. ¿Quieren perecer con todo el mundo? Al fondo del salón de clases, Shuen escuchó la presentación del maestro y miró las fotos que se mostraban en la pantalla grande del maestro. Recuerda cuidadosamente la película en tu mente. Mothra, la organización del emperador y los mercenarios clandestinos, de acuerdo con la presentación del maestro, Shuen recordó cuidadosamente, su expresión un poco emocionada, si no recuerdo mal, las ruinas a las que fui esta vez son la película Hermano Cilla 2, Rey de los Monstruos. Shuen, que se sentó en la última fila y escuchó atentamente, finalmente determinó a qué película pertenecían las ruinas. El trasfondo del mundo de las ruinas básicamente ha sido introducido. Me centraré en algunos monstruos específicos. Después de entrar a las ruinas, debes tener cuidado. El monstruo que se presentará primero se llama Godzilla. Este monstruo mide 119,8 metros de altura y tiene forma de lagarto. Su poder es muy poderoso, comparable al de un maestro humano de nivel señor. Se puede decir que muchos maestros de nuestra escuela no son sus oponentes. Originalmente, se ve muy común. Sin embargo, este monstruo tiene lo más especial, es decir, no dañará a los humanos. Incluso, hará todo lo posible para proteger a los humanos. Los compañeros de clase de abajo que estaban escuchando la presentación del maestro de repente estallaron en una acalorada discusión. Joder, todavía protege a los seres humanos. Qué tesoro sin igual, las bestias aquí en nuestro lugar nunca morirán cuando vean personas. De repente tengo muchas ganas de criar dos. Si puedo criar dos Godzilla en mi jardín, no necesito tener miedo de que las bestias ordinarias los ataquen. Después de presentar a Godzilla, el maestro presentó lentamente varias otras bestias y monstruos, y también publicó fotos. Ratón, Leviathan, King Kong, Hianlong que es. Shuen en la parte de atrás del salón de clases, mirando las fotos publicadas una por una, está familiarizado con todas ellas. Más seguro en mi corazón, esta es la película con la que está familiarizado, Godzilla 2. Recuerda todas las tramas. Compañeros de clase, me gustaría presentarles a la última bestia que es comparable al señor humano. Todos deben mantenerse alejados de él cuando lo vean, de lo contrario, sus vidas estarán en peligro. Después de eso, una bestia de tres cabezas apareció en la pantalla grande al frente. En el momento en que apareció la foto, Shuen reconoció el nombre del monstruo. Ghidorah. El rey de los monstruos, una bestia de un planeta alienígena. Se ha congelado en la Antártida. Con una altura de 158,8 metros y una envergadura de unos 400 metros, Godzilla parece mucho más pequeño frente a él. Su fuerza es tan poderosa que no solo puede escupir rayos gravitacionales, sino que también tiene tres cabezas y tres cerebros. Es astuto y traicionero, y los relámpagos resplandecen por donde pasa. Aplastó a Godzilla por un tiempo, y después de que Godzilla avanzó, logró contraatacar. Inmediatamente después, la voz del maestro Shuktyan se volvió un poco solemne. Este monstruo, llamado Ghidorah, tiene un poder de rango 5. Incluso si soy yo, me costará mucho trabajo lidiar con él. Los monstruos a los que nos enfrentamos esta vez, son un nivel más fuerte que las ruinas del último sueño. Por lo tanto, después de entrar en las ruinas, no debes correr. La muerte en esta ruina es una muerte real, pero a diferencia de la ruina del último sueño, existe la posibilidad de volver. El monstruo en esta ruina es un poco más gentil que el mundo real. Mientras no lo provoques deliberadamente, no será un gran problema. Recuerda. Es importante salvar tu vida. Si no puedes, encuentra un lugar para esconderte. Después de que termine el tiempo de la tarea, simplemente complete una tarea simple y será teletransportado automáticamente de regreso. Al escuchar la introducción del maestro uno por uno, los estudiantes básicamente entendieron el trasfondo de todas las ruinas del monstruo. Justo después de que el maestro terminó de presentar al último monstruo, Shuen se puso de pie y le preguntó al maestro. Maestro, después de que entremos en las ruinas, ¿cuáles son los detalles de la misión? ¿El objetivo final es matar a todos los monstruos en las ruinas? Capítulo 48. Dificultad de búsqueda de pesadilla. La pregunta de Shuen es básicamente la pregunta de todos los demás estudiantes. Entre los monstruos que el maestro derribó, los peores son todos de nivel 3, comparables a los grandes maestros de los seres humanos. Debes saber que en las ruinas del sueño, la reina alienígena en el tercer piso solo es digna de la bestia de tercer orden. Y esta vez, las ruinas de monstruos a las que voy a ir, en realidad, el comienzo es el nivel 3. El monstruo más fuerte, el guídora de tres cabezas, probablemente no esté lejos del nivel de rey. Para matar a todas estas bestias, solo confíe en estos estudiantes, es simplemente una fantasía. Jeje. Shu Tian. Que estaba dando una conferencia al frente, escuchó la pregunta de Shuen y sacudió la cabeza con una sonrisa. Por supuesto que no te pido que mates a todos los monstruos. Cualquier monstruo aquí es más fuerte que la reina alienígena anterior. Es difícil para ti matarlos. El objetivo principal de esta experiencia no es poner a prueba tu habilidad individual, sino ejercitar tu habilidad de combate en equipo. Por cierto, deja que experimentes el poder de los monstruos, para que puedas prepararte mentalmente. Cuando salgas del muro alto y te enfrentes a las verdaderas bestias del abismo en la niebla, no te aturdirás directamente. Después de que terminó de hablar, Shu Tian agitó su mano derecha y la foto en la pantalla fue reemplazada por texto, con las palabras humano y monstruo escritas. El mundo en ruinas, el campo de batalla principal se llama Ekingdom, y la población en el interior es de aproximadamente 100 millones. La misión esta vez no es matar a todos los monstruos, entonces, ¿qué es? En pocas palabras, este mundo está dividido en dos campos, humanos y monstruos. Puedes elegir uno de ellos a voluntad, y luego puedes ayudarlos. A continuación, las preguntas de los estudiantes volvieron a sonar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Jaja, no te preocupes primero, Shu Tian presionó su mano. Además de elegir una facción, también debes elegir la dificultad de la tarea, que es fácil, difícil y una pesadilla. Después de seleccionar la facción y la dificultad de la tarea, aparecerán elementos específicos de la tarea. Y esta tarea es lo que le preocupa, ¿cómo ayudar? Después de hablar, Shu Tian volvió a agitar la mano y aparecieron cuatro caracteres ampliados en la pantalla. Human Cam. Por lo general, los estudiantes elegirán el campamento humano. Nivel de misión, hay tres. La misión del nivel simple es, proteger a 100 personas. Mientras puedas proteger a estas 100 personas de morir antes del final de la misión, la misión está completa. Después de terminar la tarea, los estudiantes a continuación comenzaron a discutir nuevamente. Esta tarea simple parece bastante fácil. Elige 100 personas al azar y enciérralas. Cuando se acabe el tiempo, se liberarán después de que se complete la tarea, jaja. Al escuchar la discusión de los estudiantes, Shu Tian sonrió levemente en el podio. Las tareas fáciles son realmente fáciles, pero tienen las calificaciones más bajas y las recompensas más bajas. Si tienes algo que perseguir, debes elegir tareas difíciles y de nivel de pesadilla. En el campo humano, la tarea difícil es proteger a humanos y monstruos y dejarlos vivir en paz, es decir, humanos y monstruos coexisten pacíficamente. Las tareas de nivel pesadilla son proteger a todos los humanos y matar a todos los monstruos. Se estima que básicamente nadie puede lograr esta dificultad. Después de escuchar las tareas difíciles y de nivel de pesadilla, los compañeros de clase se quejaron. ¿Es realmente posible proteger a los monstruos, la coexistencia de humanos y bestias? Al matar a todos los monstruos, se estima que es difícil para el maestro hacerlo. De hecho, es una tarea a nivel de pesadilla. Después de explicar las tareas del campamento humano, el siguiente paso es el campamento de monstruos. Para la tarea del campamento de monstruos, hay muy pocas personas seleccionadas, generalmente solo una pequeña cantidad de estudiantes. El nivel fácil es matar a 60 personas. Esto es fácil de hacer y, por supuesto, hay muy pocas recompensas de puntuación. Lo difícil es matar a 10.000 personas y ayudar al monstruo a conquistar el mundo. El nivel de pesadilla es matar a 600.000 personas, que es básicamente la población de una pequeña ciudad. Además, tienes que conquistar a Ghidorah y Godzilla y convertirte en el rey de las bestias. Después de escuchar la tarea del campamento de monstruos, las diatribas de los estudiantes volvieron a sonar. Mata a 600.000 personas, Dios mío. Déjame matar quedándome quieto. Se estima que no podré matar hasta que tenga un calambre en las manos. Algunas personas realmente eligen esta tarea. ¿Por qué hay una búsqueda del campamento de monstruos, y en realidad pide ayudar a los monstruos a conquistar el mundo? ¿Cuál es el punto de este tipo de búsqueda? Sintiendo la perplejidad de los estudiantes sobre la misión del campamento de monstruos, Shutian explicó rápidamente. La misión del campamento de monstruos es permitirte experimentar la escena después de que las bestias destruyeran la ciudad. Deja que experimentes la crueldad de la marea de la bestia, y deja que aprecies aún más la vida dentro del alto muro. Por lo general, los estudiantes elegirán el campamento humano para ayudar a los humanos. Sin embargo, no te sientas agobiado cuando eliges el campamento de monstruos. Porque la gente allí son lunáticos o forajidos, e incluso si a todos no les importa, irán a la autodestrucción. Así que los que quieran elegir, no lo duden, solo vayan. Shuen, que estaba en la última fila del salón de clases, escuchó la explicación del maestro y expresó su profundo acuerdo. La organización del emperador, la incubación activa de monstruos, está completamente loca. También hay mercenarios clandestinos, que agarraron el controlador de monstruos y comenzaron a despertar monstruos dormidos en todo el mundo, e incluso volaron el sello del monstruo de tres cabezas Ghidorah. Este es el rey de los monstruos de los extraterrestres. Este grupo de mercenarios subterráneos, diciendo que son desesperados, los están halagando. Además, el campo de batalla principal es seguro. Si lo matas, lo matarás. Es mejor hundir toda la isla. Pensando en esto, Shuen levantó la cabeza ligeramente, decidiéndose. Entonces esta vez, mi elección es el campamento de monstruos. No solo eso, la dificultad de la tarea debe ser un nivel de pesadilla. Capítulo 49 Todos muslos Shuen Shuen decidió campamento de monstruos. Y decidió pesadilla dificultad de la tarea. Quiere conquistar a todos los monstruos y convertirse en el rey de las bestias. Después de todo, este mundo de personas, muchos de los cuales eran forajidos. Y el país sigue siendo el principal campo de batalla. ¿A que busque la muerte todo el día para proteger a esta gente pervertida? ¿Qué estás bromeando? Que para él, casi muerto, que enfrentarse a cinco gotcillas son incómodos. Así que ayudó a dirigir la selección de monstruos. Incluso, si es posible, tendrá un juego extraordinario, y el país luchará por sumar nuevos puntos. Solo del lado de Shuen, preguntándose cómo actuar durante ese tiempo, algunas personas levantaron la mano y preguntaron. Maestro, si el final no completó la tarea, ¿cómo no completó la tarea, pero también lo normal fuera de ella? No completé la tarea, estarás atrapado para siempre en las ruinas del mundo interior. Entonces, seleccione la tarea, debemos hacer que, no elija al azar a ciegas. Día solemne de voz virtual, extendido a todos los rincones del aula. De repente, el salón de clases volvió a quedar en silencio. La reliquia es una entidad real, no el último tipo de sueño. Cada año, las escuelas tienen estudiantes, porque no pueden completar la tarea, o la fuerza de los pobres, por lo que nunca podrá volver al mundo real. Es por esto que la escuela no es obligatoria para todos los que ingresan a las ruinas de razones. Esta experiencia, pida a los estudiantes que entren en las ruinas, al menos tengan un valor de fuerza de combate de 30. De esta manera, para asegurarse de que los estudiantes que ingresan a las ruinas, es al menos más fuerte que la existencia de la gente común. 30 Valor de poder de combate, al menos, un mano a mano de 5 personas no tuvo ningún problema. Esto también asegura que puedan completar el nivel más básico de tareas simples. Aunque la puntuación es un poco baja, pero al menos para garantizar el regreso completo de los estudiantes. En la pantalla, una vez más, apareció una fotografía de los restos de un monstruo. Esta vez, algunos estudiantes comenzaron a retirarse, este monstruo lagarto que se ve tan terrible, o esto, no vaya a salvar. Sentir de repente, practicar el cultivo, aumentar el punto de fuerza para ir mejor. Algunos comenzaron a preocuparse por no completar la tarea, el lugar tiene la intención de retirarse. Especialmente ese enorme monstruo de terror en la foto, de un vistazo, la gente tiene el deseo de escapar. Pero la parte trasera del aula Shuen, pero está llena de expectativas. Su conocida película de Godzilla. Conoce la ubicación de cada monstruo durmiente. Además, también sabe quién está en el controlador de monstruos de estudio, así como sus sitios de estudio. Estos, para los que tuvo una gran ayuda para completar la tarea, estaba seguro de completar esta nueva tarea en ruinas. En la esquina del salón de clases, Shush y Aohia de vez en cuando mira hacia atrás a Shuen, espera con ansias este tiempo juntos y Shuen se encontrará con cualquier cosa. Mientras muchas personas se enfrentaban a los pensamientos, el maestro recordó de repente. De hecho, no tiene que preocuparse demasiado por la misión, y los estudiantes pueden ser libres de formar un equipo. Esto también ayudaría de garantizar aún más, por lo que al menos puede completar tareas de nivel simple. Si un maestro, tenía un ambiente un poco aburrido, un poco activo. Maestro, esta reliquia tan peligrosa, debe ser muy lucrativa, recompénsela. El maestro no puede revelar para revelar la espalda de Shuen, preguntó nuevamente. Recompensa, Shuen lo que más nos preocupa. La dificultad de las ruinas simplemente no importa, a Shuen no le importaba. Solo le importan los premios, siempre que sea una recompensa suficiente, Dao Sanuo ahí no le importa. Shuen frente a la duda, el día imaginario que explicó el maestro, es definitivamente gratificante obtener un puntaje integral determinado de acuerdo con el nivel de tarea que corresponde completar, y su puntaje se basa en el desempeño de cada persona. Cada nivel de tarea, el puntaje APCT básicamente se divide en 4 grados, pero también la mayoría de los estudiantes pueden alcanzar este nivel. Mientras te comportes correctamente, obtendrás un nivel básico de estos puntajes. Un nivel superior, también hay puntaje de clase S, la necesidad de completar al menos la tarea perfecta de NIGMARE para el trabajo después del nivel S, la calificación más alta disponible para el nivel SSS. Al escuchar esto, por un tiempo, las personas no entendieron perfectamente las tareas de nivel para completar la pesadilla, ¿en realidad solo la clase S? SSS ese nivel que incluso la puntuación, ¿cómo conseguir lo que quieres? ¿Todavía está hecho en exceso? Sin embargo, el maestro del día virtual no explicó esta pregunta. Porque el tipo de escala de calificación, la escuela aquí, nunca se salió de los estudiantes. Los restos de experiencias de vida, la escuela se completará de acuerdo con la situación de cada persona, para dar el puntaje correspondiente, pero también después de ingresar al equivalente de una universidad, la primera prueba. Entonces, tienes que tomártelo en serio. Cuanto mayor sea el puntaje, mayor será la recompensa sin duda. Lo que específicamente es darle al país el tiempo que organizas. En cualquier caso, no premiamos a los pobres más que a los últimos restos del sueño. Atrás, Shuen escuchando las explicaciones del maestro, los corazones del plan se aclaran gradualmente. Desde la elección de los campamentos de monstruos, y aún la dificultad pesadilla, que requiere conquistar a todos los monstruos. Ese primer paso debe ser despertar a todos los monstruos. Por lo tanto, entró en las ruinas, es agarrar al primer emperador de la organización R&D, controlador de monstruos antes de que puedas comenzar a conquistar el mundo. Bueno, los estudiantes, los restos de un monstruo, son cosas más básicas. Esta reliquia, está luchando en equipo. Entonces, el siguiente paso es formar un equipo con los estudiantes. La voz del profesor sonó. Este equipo no es obligatorio. Todo voluntario, número limitado de jugadores, depende de todos, combinación libre. Shabu shabu. Días virtuales estas palabras abajo, al momento siguiente, todo el salón de clases, todos los estudiantes, todos los uniformes miran a Shuen detrás del salón de clases. El poder de combate recién nacido primero. Si habla con el equipo de Shuen para completar la tarea, ¿no es fácil? Capítulo 50. Shu Xiaohia, quien pidió formar un equipo. Todos los ojos se volvieron hacia Shuen. El significado en sus ojos es muy obvio, todos esperan formar un equipo con Shuen. La última experiencia de Shuen en las ruinas fue la primera para los estudiantes de primer año. No solo eso, sino que también actualizó el registro anterior de la escuela. Unido a su poder de combate de más de 500, es una garantía de rendimiento en sí mismo. Incluso si sus calificaciones esta vez no son tan buenas como la última vez, no será tan malo, es mejor que su propio apuro. Los compañeros de clase 1 o 2 filas delante de Shuen miraron a Shuen detrás con una sonrisa agradable. Jefe Shuen, ¿hay algún colgante en el muslo? Soy muy ligero. Shuen Shuen, ¿crees que mi vestido es hermoso? Lo acabo de comprar, que más te gusta, te lo mostraré la próxima vez. Dios. Tengo valenciaga. Gran Dios, la última vez que probé mi fuerza de combate, el valor llegó a 51. Ya es un guerrero. Mientras estés de acuerdo en dejarme formar un equipo, puedo traerte té y agua. Los compañeros de clase frente a Shuen se recomendaron encarecidamente, con la esperanza de formar un equipo con él. En la esquina del salón de clases, en el asiento junto a la ventana, Shush y Aohia también miró a Shuen y también esperaba estar en un equipo con Shuen. Al ver los ojos calientes de todos, Shuen no sabía qué hacer. Luego dijo a regañadientes. Esta vez, lo he pensado, y elegiré el nivel de dificultad de la pesadilla. Chicos, ¿están seguros de que quieren formar equipo conmigo? La voz de Shuen se extendió débilmente, llegando a los oídos de todos en el salón de clases. En un instante, los ojos de muchas personas, los ojos calientes originales se extinguieron rápidamente y apareció una mirada de sorpresa en sus rostros. Shutian en el podio al frente también estaba un poco sorprendido, sabía que Shuen definitivamente no elegiría el nivel simple. Pero Shuen no esperaba que Shuen eligiera directamente una misión de nivel de pesadilla con una actitud tan firme. Y, mirando su apariencia, parece que no quiere formar equipo con otros en absoluto. Tosh. Olvídalo, creo que es verdad. Solo quiero elegir una tarea simple, esconderme e irme, y no desafiar algo tan emocionante. En cuanto a esos estudiantes, después de que reaccionaron, siguieron tosiendo. Qué broma, aunque Shuen es fuerte, pero elegir un nivel de dificultad de tarea de nivel de pesadilla, ¿no es esto cortejar a la muerte? ¿No tiene miedo de que la tarea no se pueda completar y que nunca regrese? Ya sabes, esta vez habrá bajas reales. Debo decir que el movimiento de Shuen es muy efectivo. Después de un tiempo, todos retiraron la mirada y comenzaron a discutir entre ellos, planeando formar un equipo con personas con las que estaban más familiarizados para lidiar con esta experiencia de reliquia. Llamar. Al ver que las miradas de todos se disipaban, Shuen inclinó levemente la cabeza y dejó escapar un suspiro de alivio. Si realmente formas un equipo con tanta gente, se estima que no necesitarás practicar en ese momento, y serás una niñera a tiempo completo para todos. Sin embargo, Shuen, quien solo inclinó la cabeza y respiró aliviado. Sin embargo, vio un par de becerros brillantes, blancos y tiernos caminando hacia él. Levantó la vista rápidamente y una figura familiar se paró frente a él. Shush y Aohia En este momento, su rostro estaba sonrojado, con un toque de esquivar en sus ojos. Shuen, quiero, formar equipo contigo. Al mirar a Shush y Aohia frente a él, Shuen se sorprendió un poco. Quiero elegir una misión de nivel de pesadilla. ¿No tienes miedo? Shuen le preguntó a Shush y Aohia. No tengo miedo. La última vez en las ruinas, me salvaste la vida. Esta vez, quiero ayudarte. El rostro de Shush y Aohia era un poco tímido, pero su expresión era firme. Shuen lo pensó por un momento y sintió que la habilidad de Shush y Aohia era realmente muy adecuada. Podría ayudarlo a recuperar su fuerza física rápidamente en momentos críticos. Además, ella es una fuerza de nivel maestro. En la última prueba de fuerza de batalla, superó los 300 de un solo golpe, alcanzando los 325. Esta vez es una reliquia física, no el sueño como la última vez. También será más seguro rotar las vigilias entre sí cuando descansen por la noche. No más dudas, respondió Shuen. Bien, bien entonces. Siéntate aquí primero. Luego, Shush y Aohia se sentó junto a Shuen. Shuen miró a Shush y Aohia y su voz sonó. Esta vez, no solo elegiré una misión de nivel de pesadilla. ¿Eh? Shush y Aohia inclinó la cabeza para mirar a Shuen, un poco curiosa, aparte de la dificultad del nivel de pesadilla, ¿hay algo más alto que esto? Elegiré el campamento de monstruos y la misión de nivel de pesadilla conquistará el mundo. La voz de Shuen era tan pequeña que solo ellos dos podían escucharla. Y Shush y Aohia se enteró del plan de Shuen. La mirada originalmente un poco tímida se convirtió en sorpresa en un instante. ¿Campamento de monstruos de pesadilla? Shush y Aohia estaba muy sorprendido, esto es mucho más difícil que el campamento humano. Sin embargo, Shush y Aohia no pidió demasiado. Shuen lo dijo, y ahí estaba su razón. Solo necesitaba formar un equipo con Shuen. Entonces tengo que ayudarte aún más, será muy difícil para ti solo. Y Shuen, al escuchar las palabras de Shush y Aohia, asintió, dejó de hablar y comenzó a pensar en silencio en el plan después de ingresar a las ruinas. A su lado, Shush y Aohia parecía un poco emocionado después de obtener la aprobación de Shuen para formar un equipo. Después de volver esta vez, asegúrate de entrenar duro. Para volverte más fuerte, no puedes contenerte como la última vez. Al mismo tiempo, también espera con ansias la experiencia después de ingresar a las ruinas con Shuen. Eso debería ser muy interesante. Capítulo 51. Planes para Shuen. Donde se encuentra el Departamento de Artes Marciales. En la oficina, varios profesores estaban sentados mirándose, incluido el profesor que dirigió el equipo del Departamento de Artes Marciales durante la Reliquia del Último Sueño. En este momento, cada uno de ellos tenía una mirada sombría en sus rostros y sus expresiones estaban deprimidas. Esta experiencia de la Reliquia del Sueño, nuestro Departamento de Artes Marciales ha sufrido mucho, dijo el maestro líder del Departamento de Artes Marciales, con una expresión sombría. Frente al maestro que dirigía el equipo, otro maestro dijo. Hoy, acabo de recibir un aviso de la escuela de que los fondos para actividades de nuestro Departamento de Artes Marciales pueden reducirse en el futuro. HMPH, esa financiación debe haber ido al Departamento de Logística. Dijo el profesor que dirigía el equipo con vergüenza y enfado en su tono. El protagonismo les permitió tomar todo el patio, y los beneficios también les permitieron tomar todo el patio. Esta vez, su Departamento de Artes Marciales no solo perdió al campeón de artes liberales, sino que también perdió el primer lugar para los estudiantes de primer año en la experiencia de las reliquias. El segundo estudiante de primer año, un ajuste de línea de sangre extraordinario, realmente movió su mente y quería ir al Departamento de Logística. Se dice que antes de que se completaran los trámites de transferencia, fue al Departamento de Logística para asistir a una conferencia. La apariencia de que no podía esperar para ser trasladado al hospital hizo que los maestros del Departamento de Artes Marciales estuvieran todos golpeados. Por otro lado, el Departamento de Logística no solo ganó un campeonato de artes liberales, sino que también permitió que su Departamento de Logística actualizara el récord de la escuela. Es solo un desperdicio elegir un supergenio, el superlinaje no es una mala calle, puedes tenerlo si quieres, y su Departamento de Artes Marciales solo puede producir uno durante muchos años. No solo eso, sino que el Departamento de Logística también recibió recursos de la escuela debido a sus buenas calificaciones. Y todos estos deberían pertenecer a su Departamento de Artes Marciales. Ahora se ha convertido en el vestido de novia del Departamento de Logística. Si esto continúa, la fuga de cerebros de su Departamento de Artes Marciales será muy grave. Esta vez, la experiencia de las reliquias de monstruos definitivamente no los volverá complacientes. Un maestro sentado en primer lugar se volvió frío. Después de todo, esta vez es una reliquia física y las bajas son muy normales. Si Shuen muere en las ruinas del monstruo, no puedo culpar a nadie más. Después de hablar, sonrió misteriosamente. La ubicación de las aulas del Departamento de Artes Marciales. Esta vez, se ha explicado todo sobre las ruinas de los monstruos. Después de que todos bajen, asegúrese de prepararse bien. Fuera de clase. En el podio, después de explicar todas las precauciones de Wan, el maestro emitió una orden para despedir a la clase. Luego, los estudiantes en el salón de clases salieron del salón uno tras otro, preparándose para comer. Shang Feng también siguió a la multitud. Después de que estuvo listo para salir del salón de clases, fue directamente a la sala de entrenamiento. Esta vez, estaba decidido a lograr resultados deslumbrantes y que todos lo recordaran. Shang Feng. Justo cuando Shang Feng caminaba con la multitud y estaba a punto de salir de la puerta del salón de clases, de repente sonó una voz detrás de él. Miró hacia atrás y vio que el maestro lo estaba llamando. Shang Feng, ven conmigo. Tengo algo importante que decirte. El maestro en el podio saludó a Shang Feng, luego salió del aula y llevó a Shang Feng a una oficina oculta. Shang Feng, ¿quién crees que tiene más potencial entre tú y Xu En el departamento de logística? El maestro le preguntó a Shang Feng. Al escuchar el nombre de Xu En, Shang Feng, que originalmente no tenía expresión, de repente tenía una expresión de odio en su rostro. Eh. Xu En. Es solo suerte, me encontré con una ruina que prueba mi poder espiritual, fortalecí un poco mi fuerza y... obtuve el primer lugar. ¿Qué potencial puede tener una persona que se ajusta a la línea de sangre de un producto de desecho? Esta reliquia monstruosa no es una prueba de poder espiritual. Soy compatible con el maestro Rossi, y no pasará mucho tiempo antes de que pueda pisarlo. Shang Feng estaba un poco emocionado y era obvio que el primer lugar de Xu En tuvo un gran impacto en él. Frente a él, al ver la expresión de enojo de Shang Feng, asintió con satisfacción. Nada mal. Entonces Xu En tiene suerte. El profesor de nuestro departamento de artes marciales es aún más optimista con respecto a ti. En realidad, Shang Feng se sorprendió cuando escuchó que el maestro de artes marciales era más optimista con él. El maestro asintió, por supuesto. Esta vez, nuestro departamento de artes marciales ha organizado una misión misteriosa para ti. Después de hablar, el maestro abrió las palmas de las manos. Un pergamino misterioso apareció en la mano del maestro, y en el pergamino brilló una hermosa luz dorada. Inmediatamente después, el pergamino flotó lentamente de la mano del maestro y flotó frente a Shang Feng. Mirando el misterioso pergamino dorado frente a él, Shang Feng parecía un poco confundido, Maestro, ¿qué es esto? Jerje, este es el pergamino del sello. El maestro sonrió levemente, en el pergamino, el golpe más fuerte de la misteriosa central eléctrica está sellado. Su fuerza, hasta el nivel de rey. Al escuchar esto, la cara de Shang Feng se sorprendió de repente. No entendía por qué el maestro le dio esto. Un golpe de una potencia de nivel rey. No sabía qué tan fuerte era, pero sabía que este pergamino debía ser muy preciado y era un ataque a nivel de rey. Este pergamino puede usarse como lo último para salvar vidas. Entonces Shu En, quien tomó el primer lugar en los estudiantes de primer año, no puede evitar ser desafiante e incluso puede intimidar a sus compañeros de clase. ¿Cómo pueden los estudiantes de nuestro departamento de artes marciales ser intimidados por extraños? En ese momento, en las ruinas, si ese Shu En intimida a sus compañeros de clase, usarás esto para resistirlo, comprende. Al escuchar esto, Shang Feng de repente se dio cuenta de lo que había sucedido. Él sonrió felizmente, entendido. Si ese Shu En se atreve a intimidarme, definitivamente me resistiré. Y Shu Xiaohia, lo mismo es cierto, enfatizó el maestro. Al escuchar esto, Shang Feng pareció sorprendido. ¿Ella, realmente se transfirió al departamento de logística? El maestro no respondió. En esta experiencia de reliquia, para garantizar su seguridad y garantizar su éxito, también hemos organizado un maestro para protegerlo. Este compañero de clase debería haber sido un año más alto que tú, pero debido a que salió a practicar, el examen de ingreso se retrasó, por lo que se mantuvo en las calificaciones. Es un supergenio. Al comienzo de la prueba de poder de combate de primer año, también ocupó el primer lugar, con un valor cercano a 400, incluso más poderoso que Shu Xiaohia. No solo eso, sino que después de un año de entrenamiento en el extranjero, se ha convertido en un maestro de nivel medio con un valor de fuerza de casi 700. Definitivamente es más que suficiente para lidiar con Shu En, que tiene una fuerza de combate de 500. Al escuchar el arreglo del maestro, Shang Feng se emocionó de inmediato y sus manos temblaban de emoción. Toma el pergamino dorado y mira hacia adelante. Maestro, no se preocupe, con el pergamino y ese talentoso compañero de clase, definitivamente podré completar la tarea. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 52. Kamehameha. Práctica. La introducción a las ruinas está completa. Fuera de clase. Al mismo tiempo, en el salón de clases del departamento de logística, el maestro Shukian anunció la despedida de la clase después de presentar todo. Inmediatamente. El aula originalmente tranquila de repente se volvió ruidosa. A el maestro finalmente terminó, las ruinas esta vez parecen ser muy diferentes. Todos los monstruos en las ruinas están durmiendo bajo tierra. Como siento que los tenemos aquí, tal vez algún día salgan de la tierra. No digas tonterías, hay tantos maestros de artes marciales, hay bestias realmente feroces bajo tierra y se han descubierto hace mucho tiempo. No vayas a la cafetería hoy. Antes de entrar en las ruinas, tengamos una buena comida al final. ¿Vas a tener una buena comida al final? Es como una guillotina. Parece que no planes volver con vida. Después de la clase, los estudiantes comenzaron a charlar entre ellos. Cuando el último estudiante sale del salón de clases. Shukian corrió hacia el podio y miró a Shukian. Que aún no se había ido. Profesor. Shukian. Que estaba empacando sus cosas, levantó la cabeza sorprendido. Shukian. ¿Qué pasa conmigo? Además, ¿estás realmente seguro esta vez? ¿Quieres elegir una dificultad de nivel de pesadilla? Este riesgo es bastante grande, hay que considerarlo con cuidado. Ya he decidido elegir el nivel pesadilla, no lo pienses más, respondió afirmativamente Shukian. Luego, le preguntó a Shukian. Maestro, tengo una pregunta, ¿por qué Shang-Fen del Departamento de Artes Marciales tiene Kamehameha, pero yo no? Esto, ¿puedes darme uno? ¿Quieres aprender Kamehameha? Shukian estaba un poco sorprendido, no esperaba que Shuen hiciera tal pedido. Por convención, las personas en forma de la línea de sangre de Son Goku, debido a su pobre talento, no están autorizadas para aprender Kamehameha. Sin embargo, obviamente eres una excepción. Incluso el linaje de Son Goku debería poder aprender. Espera un minuto, y Shukian comenzó a buscar el tomo de Kamehameha. Al escuchar las palabras del maestro, Shuen se veía un poco raro. Sangre de Son Goku, es una lástima que no tenga permiso para aprender Kamehameha. Ya sabes, en Dragon Ball, Kamehameha también es la habilidad característica de Son Goku. Pero en este mundo, no hay posibilidad de aprender. ¿Qué diablos hizo Son Goku? Sin embargo, Shuen está seguro de que incluso si alguien vuelve a elegir a Son Goku, el resultado podría no ser mucho mejor. El linaje de Saiyan es fuerte debido a su tenacidad y su búsqueda de artes marciales. Al principio, Saiyan tenía todo el planeta, todos los cuales eran sangre Saiyan. ¿No fue destruido por Frezer, y solo unos pocos sobrevivieron? Un linaje poderoso también depende de quien se ajuste a él. En cuanto a la capacidad de Shuen para progresar tanto, se debe principalmente a su experiencia cercana a la muerte, y ha muerto n veces en el quinto piso, y cada vez que resucita, se duplicará. El método para entrar en un estado cercano a la muerte especial, Shuen está muy seguro, este mundo, por el momento, solo él lo sabe. Entonces, los recién llegados, eligiendo a Son Goku, no tienen mucho sentido, porque no conocen ese método especial. Luego, Shuen negó con la cabeza, sin pensar en eso. Tomando el libro de trucos de kamehameha de Shutian, Shuen salió del salón de clases y corrió directamente a la sala de entrenamiento de gravedad. Después de siete días, entrenamiento por gravedad en interiores. Llamar. Después de completar el último conjunto de sesiones de entrenamiento planificadas, Shuen yacía en el suelo. Durante estos siete días, Shuen básicamente entrenó día y noche. Se puede decir que vivió completamente en la sala de entrenamiento de gravedad. Al principio, el efecto del entrenamiento fue notable y su fuerza volvió a aumentar considerablemente. Con el tiempo, sin embargo, esa sensación de límite reapareció. Sintió que la velocidad del crecimiento de la fuerza se desaceleró nuevamente. Ahora entrenando, el efecto ha sido muy pobre. Ya no puedo hacer un entrenamiento regular, se dijo a sí mismo Shuen, que yacía en el suelo. A menos que el nivel de gravedad aumente a un valor mayor, el efecto será demasiado pequeño. Sin embargo, incluso si se aumenta el nivel de gravedad, llevará mucho tiempo acumular entrenamiento para que sea efectivo. Si quieres mejorar tu fuerza en poco tiempo, necesitas nuevos métodos. Después de hablar, Shuen sacó dos libros antiguos. Uno fue preguntado por el maestro Shutian, Kamehameha. Hay otra, que es la técnica de vuelo dada por Lin Kangfen para ganárselo. Esta técnica mágica que puede hacer que las personas por debajo del nivel del rey floten en el aire tiene un efecto milagroso en momentos especiales. Espera aprender estos dos nuevos movimientos antes de entrar en las ruinas. De esta forma, cuando esté en las ruinas y se encuentre con grandes peligros, podrá afrontarlos mejor. En particular, técnica de vuelo. Este tipo de ejercicio que puede hacer que las personas floten en el aire es simplemente un artefacto al escapar. Antes, cuando estaba en las ruinas de los sueños, vio que Shush Yaohia lo usaba. Se puede decir, si no la magia de Flying Tetsuke. Shush Yaohia puede haber sido eliminado de las ruinas ya en la segunda capa de sueños. Entonces, durante los siguientes días, Shun se dedicó al estudio de técnicas de vuelo y kamehameha. No sé cuántos días han pasado. Entrenamiento de gravedad en interiores. Una figura se paró en el cielo, flotando a unos dos metros sobre el suelo. Es Shun quien está en la práctica. Obviamente, el cultivo de Shun ha logrado un poco y realmente puede flotar en el aire. Sin embargo, Shun en este momento no está practicando la técnica de vuelo, sino otro ejercicio. Vi que en este momento de Shun, Zou Shen exudaba un aura fuerte. Sus manos estaban juntas en la cintura del lado derecho, y en el medio de sus palmas, una bola de luz irradiaba una luz deslumbrante. Y a medida que pasaba el tiempo, la bola de luz se hizo más y más grande, y la luz emitida se hizo más y más fuerte, incluso cubriendo todo el cuerpo de Shun. Luego, Shun gritó en voz alta y empujó con ambas manos. Tortuga. Tarta. Ki. Gong. Inmediatamente después, un enorme rayo de luz se elevó hacia el cielo desde la mano de Shun. En un instante, el haz de luz se estrelló contra la pared de la sala de entrenamiento con un fuerte estruendo. Toda la sala de entrenamiento parecía estar temblando. Fuera de la sala de entrenamiento, los ojos cerrados del portero se abrieron de repente, mirando en dirección a la sala de entrenamiento. Este tipo, ¿qué estás haciendo? La sala de entrenamiento es muy cara. En la sala de entrenamiento, me sorprendió gratamente cuando vi las grietas que se formaron en las paredes de los materiales hechos especialmente que eran lo suficientemente fuertes como para resistir el ataque del nivel del rey. Kamehameha. Finalmente lo logré. Capítulo 53. Este es el verdadero Kamehameha. En la sala de entrenamiento de gravedad, la grieta en la pared se retorció por un tiempo, luego se reparó y desapareció. ¿Eh? Autorreparación, como se esperaba de un montón de dinero. Al ver la grieta que desaparecía, Shun se sorprendió. Justo ahora, estaba tan emocionado que lanzó el Kamehameha. En el momento en que hizo el movimiento, se sintió un poco arrepentido y temía que la sala de entrenamiento se dañara. Sin embargo, la fuerza de esta sala de entrenamiento por gravedad está más allá de la imaginación. Este es el verdadero Kamehameha. Shun exclamó, recordando el enorme haz de luz de hace un momento. En las ruinas del sueño anterior, vio a Shan Feng usar Kamehameha. Pero la fuerza de Shan Feng es demasiado pobre, e incluso un rayo de luz completo no se puede condensar. Después de acumular durante mucho tiempo, solo se lanzó una bola al final, e incluso el alienígena ordinario no murió, lo que realmente dañó el nombre de Kamehameha. Sintiendo los resultados de estos pocos días de entrenamiento, Shun estaba muy emocionado. Según su propia estimación, en condiciones normales ahora, su valor de poder de combate se estima en cerca de mil. Sin usar ninguna habilidad de artes marciales, con fuerza convencional y poder duro, incluso si se encuentra con un verdadero gran maestro, tendrá el poder para luchar. Si se usa Kamehameha, su poder de ataque definitivamente será más fuerte después de un período de carga. Además, debido a la línea de sangre Saiyan, el estado de ira también aumentará su poder de ataque. Por supuesto, ese es menos estable y requiere un control emocional estricto. Por supuesto, también se puede utilizar el momento crítico, el estado de ira. Además, lo que es más importante, Shun ha dominado con éxito el uso de Ki de forma autodidacta, lo cual es un factor clave para que él realice con éxito Kamehameha y técnica de vuelo. Es esto Ki. Shun se dijo a sí mismo, sintiendo la misteriosa energía que rodeaba su cuerpo. Es a través de este misterioso poder que puede estar en el aire. Si ahora uso el poder del Ki y realizo la técnica de vuelo normalmente, la velocidad puede alcanzar los 400 kilómetros por hora, que es básicamente la velocidad de todos los superdeportivos. Incluso, es más rápido que muchos helicópteros pequeños, la habilidad mágica de correr. Todavía hay fuerza. Ahora se estima que no hay problema para enfrentar a la bestia de tercer orden. El poder de las bestias suele ser mayor que el de los humanos al mismo nivel. Sin embargo, al tener el linaje Saiyajin y haber recibido un duro entrenamiento, ahora tiene plena confianza en suprimir bestias del mismo rango. El crecimiento de la fuerza se ha ralentizado de nuevo. Es sólo aprovechando esta reliquia monstruosa para encontrar oportunidades y hacer nuevos avances. Pensando en esto, Shun calculó el tiempo para ingresar a la tercera ruina, descansó un poco y caminó hacia el exterior de la sala de entrenamiento. Fuera de la puerta, Shun pareció sorprendido cuando vio a Shun salir de la sala de entrenamiento. Joven, después de estar tanto tiempo, finalmente saliste. La escuela está a punto de irse a las ruinas y está llamando a nuevos estudiantes. Te voy a llamar. Vamos, no te lo pierdas. Al escuchar la insistencia del tío, Shun no se demoró y se apresuró al punto de encuentro. Después de que Shun llegó a punto de encuentro de la escuela, todos los estudiantes ya habían llegado. Shun. Escuchó una voz femenina llamándolo, esa era la voz de Shush y Aohia. Entonces, caminó directamente. Frente a la multitud en el departamento de logística, Shutian agitó la mano cuando vio que todos habían llegado. Activar. Luego, todos se subieron al auto y fueron directamente a las ruinas del monstruo. ¿Dónde se encuentran las ruinas? Tres enormes estatuas de monstruos, de pie en lo alto del cielo, están en un triángulo equilátero. Si Shun estuviera aquí, definitivamente reconocería el nombre de este monstruo, era Godzilla. Hay un círculo gigante en medio del área triangular rodeada por las tres estatuas de Godzilla. La matriz está grabada con líneas complejas y misteriosas, y una luz misteriosa brilla de vez en cuando. En este momento, alrededor de las ruinas, no hay un escudo de energía como las ruinas del último sueño. Algunas son capas sobre capas de trincheras militares, y las reliquias están rodeadas por tres capas en el interior y tres capas en el exterior. Las trincheras están llenas de varias ametralladoras y varios proyectiles de artillería pesada. Fuera de las trincheras, círculos de vallas anticolisión rodean las ruinas. Equipo tras equipo de equipos militares, con luces láser, patrullaban constantemente alrededor de las ruinas. El Distrito 4 Oeste ha sido probado y hasta ahora no hay ninguna anormalidad. El Distrito 6 Sur ha sido probado y hasta ahora no hay ninguna anormalidad. El anuncio de la patrulla sonaba continuamente. Además, hay escáneres de radar, que están en constante rotación, detectando cualquier anomalía energética que pueda haber aparecido a su alrededor en cualquier momento. A diferencia de las ruinas de los sueños anteriores, esta vez hay un gran espacio abierto al lado de las ruinas. En el espacio abierto, además de los autos verdes del ejército, también hay muchos autos blancos, y las luces de advertencia parpadean constantemente en los autos blancos. De repente, en este ambiente estricto y ligeramente ruidoso, sonó una voz ligeramente alegre. ¡Guau! Finalmente está aquí. Inmediatamente después, un autobús escolar tras otro se dirigió hacia las ruinas. Los estudiantes bajaron del autobús uno tras otro y observaron su entorno con curiosidad. De repente, una voz sorprendida sonó. ¡Mirar! Ese auto blanco, no es una ambulancia. Todos miraron hacia donde apuntaba la voz. De repente, hubo discusiones por todas partes. ¡Joder, es verdad! Esto no es para nosotros. ¿Tan exagerado? Quiero vivir otros dos años. Tantas ambulancias. ¿Cuántas bajas tienen las ruinas de este monstruo cada año? Durante un tiempo, se extendió un estado de ánimo de pánico. Sin embargo, cuando Shuen vio esta escena, estaba cada vez más ansioso por verla, después de dominar la técnica de vuelo y el kamehameha, podría practicar sus habilidades en las ruinas de Godzilla. Capítulo 54. Elijo dificultad pesadilla. Fuera de las ruinas, los estudiantes miraron las ambulancias en el espacio abierto circundante, con expresiones desordenadas en sus rostros. Solo soy un estudiante de primer año en la universidad. He venido a practicar y he preparado una ambulancia. ¿Qué tan aterradora es esta ruina monstruosa? ¿Cuántas víctimas hay cada año? ¿Qué te hizo esperar tanto? Todos estaban un poco conmocionados por esta seria batalla, y por un tiempo estuvieron un poco abrumados y en silencio. Tos. Sonó la voz familiar, ¿era Shu Tian? Y esta vez el departamento de logística todavía lideraba el equipo. No se preocupen, compañeros de clase, estas ambulancias son básicamente inútiles, por si acaso. Dijo Shu Tian. Tratando de consolar a los compañeros de clase. Sin embargo, no sois tontos. Por si acaso. ¿Necesitas tantas ambulancias? ¿Cómo podría ser posible poner tantas cosas inútiles en una potencia militar? Los compañeros miraron al profesor con cara de jaja, y sus ojos eran muy claros. Profesor, no me mienta. Por supuesto, todos son alguien que ha experimentado las ruinas dos veces, por lo que no se asustarán con los monstruos que aún no han conocido. Como todos ya saben que estas ambulancias están preparadas para ti, catorce. Entonces tienes que pensar muy bien qué nivel de dificultad es el adecuado para ti. La voz de Shu Tian volvió a sonar, esta vez ya no era un consuelo superficial, sino una notificación ligeramente solemne. Esta experiencia de reliquia de hecho causará bajas, así que todos, no sean arrogantes, no sean arrogantes. No es una vergüenza elegir una tarea simple. Lo más importante es que todavía eres muy joven. Mientras vivas, tendrás la oportunidad de crecer y volverte más fuerte en el futuro. Si pierdes la vida aquí, será una pena. Había una vez una clase de estudiantes. Debido al nivel de dificultad de las tareas seleccionadas, la tasa de bajas llegó al 33%. Una de cada tres personas resultó herida o muerta. Así que por favor recuerda, no seas impulsivo, la vida es lo más importante. Al escuchar la advertencia solemne del maestro, los estudiantes de los alrededores asintieron levemente. Originalmente, todavía había estudiantes que estaban abrumados por la puntuación y las recompensas y querían elegir tareas difíciles, pero no se arriesgaban y planeaban elegir una tarea simple directamente y experimentar la experiencia primero. Donde se encuentran los dos colegios de Historia de la Civilización e Investigación Científica, un maestro también está explicando. Queridos compañeros, desde que ingresaron a la universidad, han estado dos veces en las ruinas. Sin embargo, esta vez es la primera vez que realmente te enfrentas a una bestia. Esta experiencia es también una simulación del futuro. En el futuro, muchos de ustedes saldrán del muro alto, entrarán en la niebla y se enfrentarán a las verdaderas bestias del abismo. Entonces, esta es una oportunidad importante para experimentar. La tarea puede ser un poco difícil. Sin embargo, creo que con la cooperación de tus compañeros de clase antes, la dificultad del nivel simple definitivamente ya no será un problema. Espero que cada uno de ustedes pueda tener resultados satisfactorios. Vamos. Ingresar. Restos. En la entrada de las ruinas, el sonido de los instrumentos electrónicos se puede escuchar sin cesar. Hay todo tipo de luces de señalización, que parpadean constantemente. Todos los estudiantes se alinearon en largas colas, y los militares los escanearon y evaluaron uno por uno. Solo después de que la detección sea correcta y no haya ninguna anormalidad, se puede ingresar a las ruinas. El primer compañero de clase, Dick King, todas las pruebas son normales. Por favor, elige la dificultad de tu tarea. Frente al pasaje, un miembro del personal con uniforme estilo oficial anunció su prueba en voz alta. Frente a él, hay una larga fila de estudiantes. Yo elijo, nivel simple. El compañero de clase llamado Dick King rápidamente expresó su decisión. Entonces, el oficial abrió la puerta de paso. Detrás de la puerta, no hay acceso directo al interior de las ruinas. Pero dividido en tres carriles, de izquierda a derecha corresponden a los tres diferentes niveles de dificultad de la tarea. Las personas que ingresan a diferentes senderos también se dividirán en diferentes lotes para la transmisión. Ese estudiante Dick King, bajo la disposición del personal, entró en el pasaje del extremo izquierdo. Posteriormente, el personal militar continuó detectando y transmitiendo. Segundo lugar, Duwei, no haya normalidad en todas las pruebas. Por favor elige la dificultad de tu tarea. Elijo el nivel fácil. El estudiante llamado Duwei respondió con firmeza. Después de un simple procedimiento de selección, Duwei también ingresó a las ruinas desde el camino más a la izquierda bajo la disposición de los militares. El tercer lugar, Sanan el cuarto lugar. Quinto. Un compañero de clase tras otro, bajo el arreglo de los militares, ingresaron a las ruinas por diferentes pasajes. Tal vez asustado por las muchas ambulancias estacionadas antes. La gran mayoría de los estudiantes eligen tareas sencillas. Además, hay miembros del equipo para reducir aún más la dificultad. También hay algunos que eligen el nivel de dificultad, y cada vez que aparecen, serán exclamados por el entorno. Todo el mundo piensa que el nivel de dificultad es demasiado arriesgado, y si algo sale mal, te costará la vida. El estudiante número 76, Shu-Yen. Todas las pruebas son normales. Por favor elige la dificultad de tu misión. Finalmente, se leyó un nombre especial de boca del personal militar. Por un momento, el ruido de los alrededores fue un poco silencioso. Entonces, voces susurrantes vinieron de todas direcciones. El es Shu-Yen. Ganó el primer lugar la última vez, ¿cómo elegirás esta vez? El nivel fácil es demasiado barato, el nivel pesadilla es demasiado aterrador, creo que elegiré el nivel difícil. Esto es cuestión de vida y de vida. No es una cuestión de perder la cara y no perder el precio. Creo que debe ser simple. Justo cuando todos hablaban de eso, Shu-Yen tomó su decisión. Elijo el campamento de monstruos. Dificultad de pesadilla. La voz de Shu-Yen sonó. Tan pronto como la voz cayó, la escena de entrada fue instantáneamente sensacional, e innumerables alborotos vinieron de los 4 360 lugares. Maldita sea, está loco. Esta vez es una reliquia física, y desaparece cuando muere. Este tipo se sobreestima a sí mismo. No importa si el cuarto piso del sueño está muerto, pero esta vez algo sucedió, pero se quitará la vida. El maestro Shu-Yen frente a la multitud también se veía un poco antinatural, y los músculos en las comisuras de su boca se contrajeron, lo que dijo en clase es verdad. Pensé que sólo estaba tratando de escapar del acoso de sus compañeros de clase, y deliberadamente puso excusas, pero no esperaba jugar de verdad. El nivel de pesadilla no es una broma, y... Este tipo también eligió el campamento de monstruos. Ahora sólo puedo bendecir a este hombre y esperar que su vida sea más grande. El maestro Shu-Tian estaba extremadamente preocupado, pero Shu-Yen ya había tomado su decisión y no podía cambiarla, por lo que tuvo que hacer que Shu-Yen tuviera mejor suerte. El profesor del departamento de artes marciales se burló cuando vio el nivel de pesadilla que Shu-Yen había elegido directamente. Es realmente cortejar a la muerte. Elegí el nivel ni ignoré directamente. En ese momento, se estima que no necesitaremos tomar medidas. Sin embargo, Shu-Yen, que escuchó la reacción de todos, no vaciló en su rostro. Incluso, quiero reír un poco en mi corazón. Cuando llegue el momento, preocúpense primero por ustedes mismos. Pensando en esto, Shu-Yen ignoró los ojos burlones a su alrededor. Camina con firmeza hacia las ruinas. Capítulo 55. ¿Controlar a la reina de los monstruos? En el mundo de las ruinas, en una pradera del desierto, había dos figuras, eran Shu-Yen y Shu-Yen y Shu-Yen. Antes de entrar, acordaron elegir juntos una tarea de nivel de pesadilla y teletransportarse juntos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Shu-Yen y Shu-Yen volvió la cabeza y miró a Shu-Yen. Ella sabía antes que el objetivo de Shu-Yen era conquistar el mundo, por lo que quería preguntarle a Shu-Yen sobre los planes para el próximo paso. Ve, ve a un lugar conmigo primero. Ciudad de Nagumo. Sin explicación, sin tonterías. Shu-Yen agarró a Shu-Yen y a Oji-Yen y planeó ir directamente a la ciudad de Nanyun. Todo esto estaba planeado antes de que entrara en las ruinas. Está familiarizado con la trama completa de Godzilla. El mundo al que llegué esta vez fue la película Godzilla 2, King of the Monsters. Y Nagumo City es el punto de partida de todos los eventos. La causa de todos los incidentes se debe a la organización del emperador, que incuba monstruos en secreto en la ciudad de Nagumo. El monstruo que incubaron, llamado Mothra, era la reina de los monstruos que simbolizaba la maternidad. El propósito de la eclosión es controlar estas bestias gigantes. Estudian en secreto las características de los monstruos y quieren usar medios científicos para hacer que estas antiguas bestias durmientes puedan ser controladas por humanos. Al final, los Monarchs tuvieron éxito y desarrollaron un transmisor de audio que podía simular los sonidos de los monstruos. Y este dispositivo de sonar que puede controlar al monstruo se llama Oka. Sin embargo, el instrumento de sonar Oka desarrollado por la organización imperial, con gran esfuerzo, fue arrebatado por mercenarios clandestinos. Al final, los mercenarios clandestinos usaron a Oka para despertar a todos los monstruos dormidos de todo el mundo. Por lo tanto, Shu-en debe ser el primero en llegar a la ciudad de Nagumo. Debes agarrar el controlador de monstruos Oka y al mismo tiempo usar Oka para controlar a la reina de los monstruos Mothra. Solo así puede cambiar la dirección de la trama de la película y hacer que avance según sus propios deseos. Entonces, sin tonterías, agarró a Shush y a Ojia y corrió a la ciudad de Nayun. Shu-en, tengo técnica de vuelo. Tú, abrázame y te llevaré volando hasta allí. Shu-sh y a Ojia miró a Shu-en, un poco rubicundo apareció en su rostro rubio. Al mismo tiempo, todo su cuerpo exudaba un aura extraña, haciendo que su figura flotara lentamente. Sin embargo, Shu-en no lo aceptó. No, eso es demasiado consumo para ti, no puedes soportarlo. Shu-en negó con la cabeza. Al segundo siguiente, apareció un aura similar a la de Shu-sh y a Ojia en su cuerpo. Luego, el cuerpo, como Shu-sh y a Ojia, flotó lentamente y flotó en el aire. Esto es... Técnica de vuelo. Shu-en, tú también puedes. Al ver a Shu-en parado en el aire, Shu-sh y a Ojia se sorprendió. Técnica de vuelo, la función parece simple. Sin embargo, esta es una habilidad exclusiva que sólo puede ser simulada por maestros de nivel rey, caminando en el aire. Aprender es muy difícil. Si desea flotar con éxito, debe poder controlar hábilmente el misterioso campo. Aquí. Al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente estable, de lo contrario, la rueda se balanceará de un lado a otro y se caerá fácilmente. Antes de que Shu-sh y a Ojia ingresara a la escuela, los fuertes miembros de la familia la instruyeron, dominó el uso de Ki-i, después de obtener los ejercicios, costó mucho dinero y usó muchos recursos, así que apenas flotó. Y Shu-en no conocía la técnica de vuelo en Dreamland Relics antes, así que la aprendió recientemente. ¿No significa que Shu-en aprendió la técnica de vuelo en sólo unos días? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué estás bromeando? Shu-en no conocía la vibración interna de Shu-sh y a Ojia. Me lo aprendí hace unos días. ¿No es muy simple? Algo que se puede hacer si tienes ira. Vamos, debes llegar a la ciudad de Naumo antes que los demás y controlar a la reina de los monstruos. ¿Para qué pueda implementar el plan? Después de hablar, Shu-en ignoró la mirada sorprendida de Shu-sh y a Ojia y la agarró. Hacia la ciudad de Naumo, vuela de inmediato. En el cielo, un helicóptero vuela hacia adelante. Dentro del helicóptero, había una familia de seis. Entre ellos, hay una niña de unos ocho años que sostiene un teléfono móvil y toma fotografías fuera de la ventana. De repente, la niña vio dos figuras volando en el aire. Era Shu-en quien estaba en camino y Shu-sh y a Ojia. De repente, la pequeña gritó sorprendida. Mamá, mira. Alguien está volando fuera de la ventana. Al escuchar esto, hubo un estallido de risa en el avión. Niños, no mientan. La persona parecida a una madre miró a la niña con una sonrisa cariñosa. De verdad, mamá, si no me crees, mira. La niña señaló con el dedo por la ventana. Su madre siguió sus dedos y no encontró ninguna figura. Nada. Entonces, su madre tocó la cabeza de la pequeña. Leíste mal, es un pájaro. La niña sacudió la cabeza con firmeza. Él dijo, es realmente una persona. Realmente lo vi. Luego, volvió a mirar por la ventana con una expresión deprimida. En una selva tropical en la ciudad de Nagumo, hay una base subterránea oculta. Aquí está el Instituto de Investigación Clandestino donde la organización imperial estudia en secreto monstruos gigantes. En la base, uno a uno los agujeros, extendiéndose en todas direcciones. Constantemente hay soldados patrullando. En el centro de la base, donde se conectan todos los agujeros, hay un enorme marco circular de acero. Dentro del marco circular de acero, hay un huevo de bestia gigante de varios metros de altura, y el huevo de bestia se eleva lentamente, como si una criatura en el interior rodara constantemente. Este huevo es la reina de los monstruos, Motra, las larvas. En cierta habitación de la base, todo tipo de instrumentos electrónicos están funcionando, emitiendo pitidos constantemente. En una habitación llena de equipos electrónicos, una mujer observa cuidadosamente varios datos en la computadora. Es una científica de la organización imperial, Ema. Los datos actuales son todos normales, el huevo de la bestia Motra está a punto de eclosionar con éxito. Ema sonrió levemente ante los datos que aumentaban gradualmente. De repente, el centro de la base. El huevo de la bestia, que tenía varios metros de altura, comenzó a retorcerse continuamente. La superficie del huevo se tira continuamente y aparecen espacios. Alrededor de los huevos de bestia, los soldados estaban de pie con pistolas en ambas manos. Con un rugido, el huevo de la bestia salió por una gran grieta. Luego, un monstruo gigante en forma de larva salió del huevo y miró a su alrededor nerviosamente sin actuar precipitadamente. Los soldados que lo rodeaban también apuntaron con sus armas a la bestia recién nacida para evitar accidentes. De repente, con un estallido. El arma de un soldado se disparó. Inmediatamente después, una luz eléctrica golpeó a la larva de Mothra que observaba nerviosamente a la multitud. En un instante, la larva de Mothra, que no se había movido mucho antes, se volvió loca. Balanceándose por todas partes, girando frenéticamente. El marco circular de acero que originalmente lo rodeaba fue torcido y deformado por Mothra. En el corredor de estructura de acero, muchas personas que corrían fueron expulsadas por la estructura de acero que se sacudía violentamente, cayeron al suelo y se fracturaron las manos y los pies. Su enorme tamaño, se estrelló, las paredes se rompieron y las piedras volaron. Había muchos soldados alrededor, que fueron asesinados por las piedras que salpicaban y vomitaban sangre. Al mismo tiempo, la seda aislada que constantemente salía de su boca, de vez en cuando, pegaba a los soldados que la rodeaban a la pared. El sonido de los disparos seguía sonando. Los soldados dispararon frenéticamente, con relámpagos. Una tras otra, la luz eléctrica se disparó hacia Mothra a gran velocidad, y las chispas salpicaron todo su cuerpo. Sin embargo, las armas convencionales no tienen absolutamente ningún efecto sobre este gigante. Dentro de la base, todo estaba desordenado por bestias gigantes. Todos comenzaron a retroceder, con pánico en sus expresiones. No saben cómo someter a esta bestia desbocada. De repente, la científica Emma en la habitación apareció frente al monstruo Mothra, con una maleta en la mano. Ese es el controlador de monstruos, buen rey, que está investigando meticulosamente, Oka. En ese momento, Emma quería usar la orca que acababa de desarrollar para controlar a este gigante. Sosteniendo el controlador de monstruos, Oka, Emma caminó hacia el monstruo Mothra paso a paso. Esquivando las piedras voladoras, Emma se tambaleó hasta el frente de la larva de Mothra. A punto de encender el controlador de monstruos. La enorme cabeza de Mothra se estrelló contra Emma con fiereza. Auge. La cabeza de Mothra golpeó donde estaba Emma. Y... Un hoyo profundo salió del suelo. Mothra arrojó violentamente el cuerpo de Emma y, con un golpe, golpeó el suelo con un rastro de sangre derramándose por la comisura de su boca. El controlador de monstruos también salió volando de las manos de Emma y fue lanzado por los aires. Y luego cayó rápidamente hacia abajo. Emma parecía desesperada. Oka, el controlador en el que tenía grandes esperanzas, fue expulsado antes de que comenzara a funcionar. Si se cae al suelo, se estima que el controlador que finalmente se desarrolló se desguace directamente. Repentino. El controlador Oka, que cayó ferozmente, fue agarrado firmemente por una mano. Entonces, dos figuras flotando en el aire aparecieron en el campo de visión de todos. Son Shuen y Shush y Aohia. Capítulo 56. Kamehameha. Conquista Mothra. En el aire, Shuen y Shush y Aohia se suspendieron lentamente y se pararon en el aire. En la mano de Shuen, agarró firmemente el dispositivo Oka que fue derribado por el monstruo. ¿Qué es esto? Shush y Aohia miró la cosa en la mano de Shuen con curiosidad y estaba un poco desconcertado. Antes de que Shuen la llevara con ella, corría desesperadamente por la carretera. Se puede decir que ella no se detuvo en el camino. ¿Es solo para conseguir esta cosa? El uso de larga distancia de la técnica de vuelo todavía consume a mucha gente. De hecho, ella y Shuen ya habían llegado por un tiempo, porque estaban demasiado exhaustos, por lo que se escondieron y observaron la batalla en secreto por un tiempo. Después de que apareció el dispositivo, Shuen salió corriendo sin dudarlo a pesar de que todos lo descubrieron. Esta cosa se llama Oka, el controlador de monstruos, la clave de todos los eventos. Shuen explicó lentamente. Esto fue elaborado cuidadosamente por la organización imperial que convocó a un gran número de destacados científicos y gastó años y enormes fondos. Puede usar frecuencias de ondas de sonido específicas para simular la pronunciación de los monstruos, de modo que los humanos puedan comunicarse con los monstruos. La organización del emperador solo quiere usar esta cosa para controlar a los monstruos de todo el mundo. En este momento, el dispositivo Oka estaba siendo agarrado por Shuen. Eso es todo, ¿puedes controlar al monstruo en 360? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ese gran insecto está loco ahora. ¿Se puede controlar realmente a Oka? Este error acaba de salir del cascarón, pero se estima que su fuerza ha alcanzado el nivel maestro. Shush y Aohia se preguntó sonó. No entendía muy bien cómo este pequeño dispositivo podía controlar al gigante. Especialmente ahora que el monstruo todavía está en un estado de alboroto, embistiendo de izquierda a derecha frenéticamente. Shuen volvió la cabeza y miró al monstruo. Todo alrededor del monstruo se ha convertido en un caos. El marco de acero gigante que rodea al monstruo ha sido derribado y parece que está a punto de salir corriendo. Todavía había disparos por todas partes, y rayos de luz dispararon contra la larva de Mothra. Era el personal de seguridad de la base, que esquivaba y disparaba al mismo tiempo. Pero aparentemente no funcionó. Los monstruos no tienen miedo de los disparos regulares. Incluso si este, antes, monstruo es solo una larva, su piel gruesa aún puede soportar balas regulares. Originalmente, la científica Emma acababa de planear usar a Oka para acabar con el monstruo loco. Pero antes de que pudiera usarlo, el monstruo lo golpeó y desapareció. Emma fue golpeada por la bestia gigante, sus ojos estaban llenos de oro y todo su cuerpo sufría un dolor intenso. Por lo tanto, no vio donde cayó el dispositivo Oka. Y la gente alrededor, toda la atención mental, todos fueron atraídos por el monstruo loco. Inesperadamente, nadie encontró a Shuen flotando. Sobre el cielo, Shuen observó al monstruo retorcerse locamente. Tampoco está claro si este pequeño dispositivo Oka realmente funcionará. Entonces, tomó una decisión. Ayúdame a conseguirlo. Shuen le entregó la tarjeta de amor en su mano a Shush y a Ojia a su lado. Inmediatamente después, cruzó las manos a los lados y un aura extraña irradió lentamente desde el cuerpo de Shuen. Shush y a Ojia, que estaba a un lado, sintió el aura extraña y había sospecha en sus ojos. El centro de la base. Motra seguía rugiendo, rugiendo y atacando frenéticamente, como para eliminar todas las amenazas que sentía. El marco de acero gigante, que Motra había destrozado por completo, se derrumbó repentinamente. Lentamente se retorció y salió de los límites del marco de acero. La boca seguía hilando seda y rociando por todas partes. En este momento, solo hay cadáveres dispersos a su alrededor y no hay personas vivas. Todos, evacúen a la base. Alguien emitió una orden a través de la transmisión. Han perdido la confianza y entienden que estas armas por sí solas no pueden hacer frente al gigante fuera de control. Todo el personal de seguridad comenzó a evacuar a los alrededores y trató de mantenerse alejado del monstruo en el medio de la base para evitar ser asesinado por él. De repente, la larva de Motra giró la cabeza y se arrastró en una dirección. Mirando en la dirección en la que se arrastraba, una figura luchaba constantemente, como si tratara de ponerse de pie. ¿Esa era Emma? La científica, que fue arrojada por Motra hace un momento y resultó gravemente herida. No había una sola persona viva alrededor de Emma. Y había cadáveres por todas partes. Porque todo lo que está activo ya se ha evacuado hacia los alrededores. Emma. Los soldados de los alrededores, mirando a Emma que yacía en el suelo, parecían querer avanzar para rescatarla. Después de todo, si este científico muere, la pérdida será enorme. Pero ante la bestia gigante que se acercaba, nadie se atrevía a ir, porque era una experiencia cercana a la muerte. Rugido. Finalmente, Motra se retorció y gateó lentamente frente a Emma. El cuerpo se puso de pie y levantó un gran rugido hacia el cielo. Luego, la cabeza se volvió hacia Emma y la golpeó con fuerza. Esta vez, aplastará todas las amenazas que se le presenten. Justo cuando el monstruo de Motra estaba a punto de estrellarse contra el lugar donde estaba Emma. Sobre el cielo, grita fuerte. Tortuga. Tarta. Ki. Gong. Un enorme haz de luz, de arriba a abajo, se estrelló contra el abdomen de Motra. El poder aterrador hizo estallar el enorme cuerpo de Motra directamente, lo levantó en alto y luego cayó sin piedad. Finalmente golpeó el suelo con fuerza. Haz una explosión. Después. Toda la base está en completo silencio. Capítulo 57. Shu-en, lleno de aura, poder increíble. Después de que el enorme haz de luz destruyó el enorme cuerpo de Motra, pareció que el poder no disminuyó en absoluto. La onda de choque continuó avanzando y finalmente se estrelló contra el suelo con fiereza. Siguiente. Auge. Hubo un fuerte estruendo y una explosión ensordecedora sonó desde el suelo. En el suelo, la tierra volaba. El suelo originalmente plano fue volado en pedazos. Enormes grietas, como telas de araña, se extendían por todas partes. En el centro de la explosión, apareció un enorme pozo profundo. Durante un tiempo, hubo humo y polvo por todas partes. En el centro de toda la base, el polvo espeso se dispersa por todas partes, directamente, no se divida en dos. Todos en la base miraron alrededor, queriendo saber qué pasó. Finalmente. Alguien siguió la dirección del haz de luz y encontró a Shu-en flotando en el cielo. Luego, una tras otra voces sorprendidas vinieron de todas direcciones. Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Es un extraterrestre? Magia. Esto es magia. Deben ser magos. Es la bendición de los dioses. En realidad puedes volar. ¿Será el ángel de Dios que vino a salvarnos? No. Es Dios. Es Dios quien viene en persona. Increíbles exclamaciones emanaban de la base de vez en cuando. Esos eran los guardias de seguridad que estaban dispersos por todas partes para evitar al monstruo Motra en este momento. Con el paso del tiempo, el humo y el polvo a su alrededor descendieron gradualmente. La vista volvió a aclararse. Alrededor de la base, el personal de seguridad comenzó a salir del lugar oculto, mirando a Shu-en y Shu-en y a Oji-a sobre el cielo con expresiones de asombro. No podían entender por qué alguien podía flotar en el aire. No había ningún dispositivo de vuelo en absoluto, solo dos siluetas delgadas, simplemente suspendidas en el aire en silencio. No podían pensar en ninguna otra razón además de la magia. Y al lado de Shu-en. Shu-en y a Oji-a también se sorprendió y no podía creer lo que acababa de ver. Shu-en, el que acabo de usar ahora es, Kamehameha. Estaba justo al lado de Shu-en, por lo que podía ver claramente todos los movimientos de Shu-en. Ese enorme rayo de luz vino de las manos de Shu-en. El poder del rayo de luz y el daño que causó es el nivel de un gran maestro. Ya sabes, a través de cuatro años de estudio. Todos los estudiantes que pueden alcanzar el nivel de poder de combate del gran maestro antes de graduarse pueden ser calificados como graduados sobresalientes. Puede ser famoso incluso en todo el país. Ese es el orgullo de la escuela y puede obtener muchos premios de graduación. Shu-en es un estudiante de primer año y solo ha estado en la escuela por menos de un mes. Esta experiencia es solo para nuevos estudiantes. Cuando Shu-en realizó la técnica de vuelo antes, se sorprendió una vez, porque conocía la dificultad de aprender. Sin embargo, ahora, Shu-en ha realizado el famoso truco del maestro Rossi, Kamehameha. Era algo en lo que ella nunca pensó. En las ruinas del sueño, Shu-shiao-jia también vio a Kamehameha, que fue utilizado por Shang-fen. Sin embargo, el poder de Shang-fen es completamente diferente al de este. El Kamehameha usado por Shang-fen es una pelota. Y también fue realzada por ella. Habiendo visto el Kamehameha de Shu-en, no podía creer que los movimientos utilizados por Shang-fen fueran los mismos que los de Shu-en. Un gran signo de interrogación apareció en el corazón de Shu-shiao-jia. Esta clase de estudiantes de primer año. Shu-en y Shang-fen, ¿quién es el heredero del maestro Rossi? Además, ¿cuántos secretos esconde Shu-en? No prestó atención a la conmoción en los corazones de las personas que lo rodeaban, y no le importaba Shu-shiao-jia a su lado. La atención de Shu-en ahora estaba firmemente en el monstruo Motra. Todos los planes y planes comienzan desde aquí. Solo probando la función de Oka y controlando con éxito a Motra podemos comenzar el siguiente paso. Pensando en esto, Shu-en tiró de Shu-shiao-jia y voló lentamente hacia abajo. Ve con esa mujer, ayúdame a cuidarla, no la dejes morir, le dijo Shu-en a Shu-shiao-jia. Esa fue Emma, quien resultó herida hace un momento, la científica clave de la organización imperial y una de las inventoras de Oka. Si ella muere, lo siguiente será difícil de arreglar, y todavía espero que ella guíe el camino hacia Gidora más tarde. Después de explicarle las cosas a Shu-shiao-jia, Shu-en volvió la cabeza y miró las larvas de Motra que acababa de enviar volando. En el suelo, hay un agujero de profundidad desconocida, que acaba de ser abierto por el Kamehameha de Shu-en. No muy lejos del pozo profundo, la larva de Motra yacía en el suelo, temblando constantemente. La figura está constantemente torcida, como si luchara por levantarse. En la cabeza, la piel estaba desgarrada y la sangre brotaba lentamente de la enorme herida. Motra resultó bastante herida al ser golpeada por Kamehameha hace un momento. Shu-en cargó al controlador de monstruoso Oka y caminó hacia Motra. A lo lejos, sentí una aura aterradora que se acercaba poco a poco, y el cuerpo de Motra parecía estar cada vez más grande. Extraños gritos seguían saliendo de su boca, no sé si de miedo o de ira. Shu-en tomó la orca y la colocó no lejos de Motra. La mano derecha se estiró y levantó la tapa del dispositivo orca. Woa-woa. Tan pronto como se abrió la tapa, se emitió una onda de sonido peculiar desde el instrumento Oka y se extendió en todas las direcciones. El dispositivo orca se desarrolló originalmente para usarse en las profundidades del mar para comunicarse con las ballenas. El propósito es informar a las ballenas y evitar que se queden varadas. La organización Emperador, después de años de investigación, lo ha convertido en un dispositivo de sonar que puede simular la señal de onda de sonido de los monstruos, lo que permite que los monstruos confundan a los humanos con el mismo tipo. Al emitir ondas de sonido similares a las de los monstruos, se logra el propósito de controlar a los monstruos. ¿Qué frecuencia? Shu-en ajustaba constantemente el dispositivo, con la esperanza de que emitiera las mismas ondas sonoras que el monstruo. Zumbido zumbido. Finalmente, cuando Shu-en se ajustó a cierta frecuencia, Motra, que se retorcía y rugía constantemente frente a él, pareció temblar levemente. Al ver que su ajuste tuvo un efecto, Shu-en sonrió. Inmediatamente después, continuó ajustando Oka, una onda de sonido especial mezclada con información especial, que se envió desde el dispositivo. Muere ahora, o ríndete a mí, y mata a todos los seres humanos en Wanguo. Este es el mensaje de Shu-en para las larvas de Motra. En el lado opuesto, Motra gradualmente se quedó en silencio después de luchar ferozmente. El sonido que hizo también comenzó a volverse suave y amigable, ya no rugía y rugía, y ya no era una estafa. Aparentemente, Motra entendió la voz de Oka. Finalmente hecho. Motra controlada con éxito. Mirando a Motra, que no se retorcía y luchaba locamente, Shu-en entendió que el plan comenzaba a moverse en la dirección que esperaba. Justo cuando Shu-en observaba felizmente cómo sometían a Motra, se produjo un cambio repentino. Auge. Se escuchó una explosión ensordecedora y la grava salpico. Se abrió un enorme agujero en la pared de la base. Un nutrido grupo de hombres armados con armas de fuego irrumpió. A Yebein no le importaba esto, porque todo estaba dentro de sus expectativas. Finalmente aquí, terrorista, Jonah. Apareció un enorme agujero en la pared alrededor de la base, que fue abierto por los militantes con un lanzacohetes. Luego, hombres armados armados con varias armas de fuego se precipitaron desde el interior. Se iniciaron feroces enfrentamientos con hombres armados dentro y fuera de la base. Papá papá. El sonido de feroces tiroteos de repente vino de todos lados. Al escuchar el sonido de los disparos a su alrededor, Shu-en no se movió. Oka está en sus manos, solo necesita quedarse aquí y esperar, y esas personas naturalmente acudirán a él. El nuevo grupo de terroristas parece tener mucha experiencia. El plan de batalla está bien planeado y los equipos de personas cooperan entre sí. El personal de seguridad de la base no se opone en absoluto. Al mismo tiempo, las manos de los terroristas estaban llenas de energía y los cohetes volaban uno por uno. Hubo explosiones alrededor, y el fuego se elevaba hacia el cielo. La existencia de Shu-en no se descubrió en absoluto. No muy lejos detrás de Shu-en, Shu-shiao-jia tomó a Emma y se lanzó alrededor, esquivando las balas que volaban por todas partes, para evitar que Emma fuera arrastrada por las balas. El propio valor de poder de combate de Shu-shiao-jia también es tan alto como 300 o más, aunque no se puede comparar con la anormalidad de Shu-en. Sin embargo, fue considerado un supergenio de todos modos. La fuerza de combate de una persona común era solo 5. Incluso con un arma, no podía representar ninguna amenaza para Shu-shiao-jia. Todas las balas fueron esquivadas fácilmente por Shu-shiao-jia. Emma a su lado estaba ilesa, no alcanzada por una sola bala. Fue solo el impacto del monstruo en este momento, lo que hizo que le doliera todo el cuerpo y su conciencia se nublara. Además de todo lo que tenía delante, se sentía como si estuviera en un sueño, y seguía pellizcando sus muslos con ferocidad. Poco a poco, los disparos comenzaron a disminuir. El personal de seguridad de la base no es en absoluto opositor de este grupo de terroristas. Pronto toda la base fue ocupada por militantes. Finalmente, el último disparo terminó y todas las fuerzas de resistencia fueron aniquiladas. Algunos miembros del personal de seguridad fueron desarmados y arrojados al suelo, mientras que otros fueron golpeados directamente hasta la muerte. Los terroristas pronto rodearon el área de la base. Ahí es donde se encuentra la larva de Motra, así como también donde está Shueng. En la multitud, un hombre blanco con barba blanca salió. Era el líder de los terroristas, Jona. En la película, después de capturar al controlador de monstruos Oka, el mundo despertó a los monstruos subterráneos. La criatura alienígena, Ghidorah, el rey de los monstruos, también fue liberada por este grupo de personas con Emma. En este momento, el líder terrorista, Jona, miró a su alrededor y finalmente encontró el controlador de monstruos en la mano de Shueng, con un poco de sorpresa en sus ojos. ¿Es este tipo demasiado tranquilo? ¿Ni siquiera se escapó durante el feroz tiroteo aquí hace un momento? Pero pronto, Jona volvió a sus sentidos. Aunque no entendió lo que le sucedió a la base, estaba muy dañada, pero ahora, la situación está claramente bajo su control. Miró a Shueng, extendió la mano y ordenó con frialdad. Entrégalo. Jeje. ¿Quiero esto? Consíguelo tú mismo. Shueng se rió y se quedó quieto, queriendo ver qué haría Jona a continuación. Mátalo. Jonas también es un personaje despiadado, y levantó su mano derecha sin dudarlo para dar órdenes a sus hermanos menores. En un instante, tres bomberos emergieron de la multitud. Todo el mundo tiene una pistola gadling en sus manos. El grueso cañón de gadling les habla a los extraños de su poder. Ahora mismo, se estima que no son pocos los miembros del personal de seguridad que murieron bajo las tres ametralladoras gadling. Sin tonterías, sonaron disparos. Flores. Bang 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 bang. Tres gadlings e innumerables balas dispararon hacia Shueng en el centro de la base. Una fuerte cobertura de potencia de fuego rodeó a Shueng. El humo espeso de las balas llenó el centro de la base. Shueng. Fuera del cerco, sonó una exclamación. Esa era la voz preocupada de Shuyao Jia. Antes, llevó a Emma para evitar las balas voladoras y, sin saberlo, corrió hacia el borde de la base. Al ver a Shueng rodeada de fuego, no pudo evitar sentirse un poco preocupada, pero al segundo siguiente, se dio cuenta de que sus preocupaciones eran innecesarios. ¿Cómo podría tal ataque ser efectivo contra Shueng? Jaja, es insoportable. Mirando las balas voladoras, Shueng sonrió con desdén. Apretó las manos en puños y el ki en su cuerpo circuló frenéticamente. Un aura violenta brotó violentamente del cuerpo de Shueng. Los escombros y la chatarra de todo su cuerpo fueron empujados directamente por el aura. Inmediatamente después, las innumerables balas disparadas hacia Shueng se detuvieron instantáneamente, como si fueran pellizcadas directamente por una mano invisible, aprisionadas en el aire y ya no pudieran ir más hacia Shueng. Ve a las balas densamente empaquetadas flotando en el aire. El terrorista que disparó hace un momento, así como Jonah, todo cambió de color. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Es esto una superpotencia? Jefe. ¿Qué está pasando aquí? La voz del miedo se estaba extendiendo, y las piernas de algunas personas comenzaron a temblar levemente, porque esto estaba más allá de su sentido común y más allá de su cognición. Por otro lado, Jonah, mientras estaba conmocionado, se calmó rápidamente y luego levantó la mano para indicarles a todos que no entrarán en pánico. Oh, son solo los monstruos que fueron investigados en la base. Trae la bazuca. Mata a este bastardo. Los hermanos menores se miraron y pronto sacaron una bazuca, apuntaron a Shueng y apretaron el gatillo. Auge. La bazuca salió disparada y se dirigió directamente hacia Shueng. Sin embargo, el mismo efecto. Cuando el cohete voló varios metros alrededor del cuerpo de Shueng, la velocidad disminuyó rápidamente. Finalmente, cuando el cohete estaba a solo un paso de Shueng, se detuvo por completo. Como otras balas, quedó aprisionada en el aire y no pudo entrar ni un centímetro. ¡Ja ja! Poder insoportable. Al ver las innumerables balas atrapadas en todo su cuerpo y el cohete, Shueng sonrió levemente. Desarrolló otro uso de Ki. Entonces, no más tinta. El poder de Shueng cambió repentinamente y el aura que rodeaba su cuerpo explotó por completo. El poder de Ki fue liberado sin reservas. La bala que estaba aprisionada en el aire rebotó instantáneamente y salió disparada hacia los alrededores. Estallido. 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 Alrededor, el sonido de las balas es interminable. Los terroristas que rodeaban a Shueng fueron alcanzados por balas lanzadas por Shueng, gritando uno tras otro. ¡Bum! Sonó una fuerte explosión. El cohete encarcelado también se reflejó y golpeó a la multitud de terroristas reunidos en las cercanías. Intensas llamas se elevaron hacia el cielo, y el cuerpo salió volando por todas partes. Después de un rato, el humo de la pólvora se disitó y se reanudó la línea de visión. La sangre fluía y los cadáveres estaban esparcidos y torcidos en el suelo. La mayoría de los terroristas que rodeaban a Shueng murieron en el acto. También había individuos que seguían con vida, tirados en el suelo, agarrándose el cuerpo y gritando, al parecer también alcanzados por el rebote de una bala. Solo el líder, Jonah, todavía estaba sano y salvo, ese era Shueng mostrando misericordia deliberadamente, después de todo, este tipo todavía es útil. Junto a Shush y a Ohia, la científica Ema finalmente se despertó gradualmente, sintiendo un gran dolor en la pierna. Sabía que esto definitivamente no era un sueño. Al ver esta escena, su rostro estaba más allá del shock. ¿Ustedes, realmente, son, personas? La voz de Ema tembló. Qué pena que nadie le respondiera. En la distancia, después de ser desarmados, los miembros de la organización emperador de Al-Qaeda que fueron arrojados al suelo originalmente estaban desesperados, pero en este momento, al ver el horror de los terroristas en el suelo, tembló violentamente, incapaz de calmarse. Por mucho tiempo. No es humano en absoluto. El diablo. Este es el poder del diablo. El castigo del diablo Satanás. La imagen de la muerte y las heridas impactó severamente el corazón de todos. En cuanto a Shuen, mirando a los terroristas con los que casi todos han sido tratados, sus ojos son indiferentes. Estos tipos, si mueren, morirán, y no son dignos de simpatía en absoluto. Tomó un tiempo para que el polvo en la escena se disipara gradualmente. Luego caminó en dirección a Jonah, quien ya estaba asustado. Llevando a Oka, no hay ningún arma en su mano. Pero con Shuen así, para Jonah, el poder intimidatorio es aún mayor. Ahora, la mente de Jonah está llena de la escena en la que sus subordinados lo mataron fácilmente en este momento. Pregunto. Contestas. No digas tonterías. De lo contrario, morirás miserablemente. Pronto, una voz extremadamente fría e indiferente sonó en el oído de Jonah. Amplio punto capítulo 58. Criaturas alienígenas. Ghidorah, el rey de los monstruos. Pregunto. Contestas. No digas tonterías. De lo contrario, morirás miserablemente. Shuen dijo lentamente con ojos fríos. En el lado opuesto, Jonah miró la cara de Shuen, recordó el comportamiento demoníaco de Shuen hace un momento y se estremeció. Tú preguntas, tú preguntas, yo lo diré, respondió Jonah, con un temblor en su voz. Realmente nunca había visto a nadie que no tuviera miedo a las balas. Si es para usar el cuerpo para resistir balas, es fácil de entender. Se puede decir que es un super ejercicio, que hace que la fuerza muscular esté mucho más allá de la gente común. Pero. Directamente encarcelar la bala. ¿Qué poder sobrenatural es este? Al ver la actuación de Jonah, Shuen la sintió con satisfacción. Primero, tu nombre. La primera pregunta de Shuen es muy simple. Cuando hizo una pregunta, Jonah respondió rápidamente. Mi nombre es Jonah, antes era un veterano y ahora soy el líder de este grupo de mercenarios. Shuen solo hizo una pregunta, pero Jonah respondió directamente tres, obviamente estaba aterrorizado por el rebote de bala anterior de Shuen. Incluso si son terroristas, solo usan armas convencionales. Jeje, no está mal. Shuen sabía desde hace mucho tiempo que el tipo que estaba frente a él se llamaba Jonah, pero deliberadamente le preguntó si había mentido. La segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de venir aquí? ¿Qué estás haciendo? Continuó mirando al tipo frente a él, y naturalmente supo que Jonah estaba tratando de arrebatarle el instrumento de sonar Oka. Vinimos aquí principalmente para encontrar un dispositivo llamado Oka. Según la información que obtuvimos, esa cosa puede controlar estos enormes monstruos antiguos. Si podemos obtener esta cosa, podremos dominar un gran poder. Jonah respondió honestamente, sin atreverse a mentir. La tercera pregunta, ¿qué vas a hacer después de obtener el Oka? Tan pronto como Shuen terminó de preguntar, Jonah respondió rápidamente, por temor a ser un poco más lento. Después de que obtengamos la Orca, iremos al Polo Sur de inmediato. En ese momento, liberaremos al rey de los monstruos, Ghidorah, que duerme en el hielo. Al escuchar las palabras de Jonah, Shuen asintió levemente. Todos los arreglos que Jonah describió son básicamente los mismos que la trama de la película en su memoria. Jaja, soy honesto, no me mentí. Shuen sonrió. Esta reacción inmediatamente hizo que Jonah soltara un suspiro de alivio. Sin embargo, al momento siguiente, las acciones de Shuen desconcertaron a Jonah en el acto. Simplemente recogió un arma de fuego del suelo y se la entregó a Jonah. Pistola para ti, secuéstrame. Shuen miró a Jonah y dijo casualmente. ¿Eh? Jonah estaba atónito, preguntándose si había oído mal. ¿Darle el arma y secuestrar a Shuen? Jonah, no tan audaz como para tomar el arma directamente. Justo ahora, Shuen lo había asustado. No te atrevas, realmente no mentí, no dije una mentira en este momento, definitivamente no te mentí. Deja de decir tonterías, tómalo. Escúchame y llévame a tu cuartel más tarde. Shuen arrojó el arma a Jonah, luego giró la cabeza y gritó hacia el borde de la base. Shush y a ojía. Justo ahora, Shush y a ojía tomó a Emma y siguió escondiéndose para evitar ser herido accidentalmente por las balas voladoras. Los grupos terroristas ahora casi han sido eliminados. El peligro ha desaparecido, por lo que tiene que dejar que Shush y a ojía saque a Emma. Emma es una de las investigadoras del instrumento de sonda orca, y su uso de este dispositivo definitivamente es mucho más que otros. Más tarde, Shuen planea seguir a Jonah para ir directamente al polo sur, y Emma puede brindarle mucha ayuda. Auge. Sonó el sonido de sus pies aterrizando, Shush y a ojía voló con Emma y aterrizó junto a Shuen. Jonah, que vio esta escena, volvió a abrir los ojos con incredulidad. El hombre frente a él puede bloquear balas de la nada, y él rebota directamente innumerables ataques, así que olvídalo. Ahora hay otra niña que puede volar directamente. Jonah y Mio por dentro, solo quería robar un simple robo, ¿qué clase de monstruos son estos encuentros? Shush y a ojía no sabía lo que estaba pensando Jonah. Después de aterrizar, no pudo evitar exclamar cuando vio la bala en el suelo. Se estima que estas balas tienen varios miles de rondas. Si fuera ella misma, habría sido golpeada en un tamiz en este momento. Con un suspiro, prometió en silencio en su corazón que debía entrenar duro. Luego, los ojos de Shush y a ojía se volvieron hacia Shuen. Debe haber algo mal con Shuen buscándola en este momento. Shuen, me llamaste, ¿tienes algún arreglo nuevo? Corrieron aquí con un propósito. Ahora, todos los objetivos de Shuen se han logrado, pero Shush y a ojía no tiene claro el próximo plan. Bueno, es posible que tengamos que separarnos. Shuen miró a Shush y a ojía. Más tarde, seguiré a este terrorista y les pediré que me lleven a la base antártica. Y yo iré con Emma. Al escuchar esto, Emma, que fue traída por Shush y a ojía, quedó atónita. Miró a Shuen, ¿vas a la sede terrorista y realmente quieres llevarme contigo? Ella Emma es una científica de la organización Emperador, y ahora la van a llevar a la guarida del terrorista. Ella no entiende por qué Shuen arregló esto. Al escuchar la pregunta de Emma, Shuen sonrió con desdén. ¿No es este tu plan original? Originalmente planeaste liberar a todos los monstruos durmientes del mundo. Ha visto la película completa de Godzilla 2 y sabe que Emma está frente a él, aunque se le conoce como científico. Pero, de hecho, después de desarrollar Orca, lanzó monstruos dormidos por todo el mundo. En mi memoria, después de que Emma fuera secuestrada por terroristas, su esposo, arriesgando su vida, finalmente la encontró. Como resultado, Emma no solo rechazó a su esposo, sino que no estaba dispuesta a volver con su esposo. También arrebató el detonador de la bomba, sopló personalmente el sello del hielo antártico y liberó a Vidora, el rey de los monstruos. ¿Se puede decir que está Emma? Aunque no es una terrorista. Sin embargo, lo que hizo fue más aterrador que los terroristas. Te llevaré al cuartel general de los terroristas, que es exactamente lo que quieres, no es así. Shuen miró a Emma con una expresión burlona. ¿Y Emma? Al escuchar las palabras de Shuen, se quedó en silencio. Luego dijo sorprendido. ¿Cómo supiste de mi plan? Nunca le dije a nadie. Nadie debería saberlo. Por supuesto, Shuen no respondió a Emma. ¿Por qué sabría sobre el plan de Emma? Dijo que incluso Emma no lo creería. Miró a Shush y a Ojiya, más tarde, puedes quedarte aquí e ir a la base 54 de la organización del emperador, que es el lugar donde duerme el monstruo Godzilla. Encuentra a una persona llamada Mark. Ese es el esposo de Emma. Un científico y uno de los investigadores de Oka. Hay otra persona llamada Kince, un médico, que también es uno de los investigadores de Monstruos. Encuentra a estas dos personas, ayúdalas, monitorea al monstruo Godzilla, no dispares sin autorización, espera a que regrese. Después de terminar de hablar, Shuen tomó dos teléfonos móviles de los demás y le entregó uno a Shush y a Ojiya. Toma esto, si hay algún cambio, llámame de inmediato. Después de tomar el teléfono móvil, Shush y a Ojiya miró a Shuen, ¿Sí? Sigo tu disposición. Pero, ¿qué estás haciendo en la Antártida? A Shuen no le sorprendió la pregunta de Shush y a Ojiya. Shush y a Ojiya no sabía la dirección de la trama. Entonces, aunque obedeció el arreglo de Shuen, no sabía el propósito de Shuen, por lo que no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. Entonces, Shuen le explicó a Shush y a Ojiya. Voy al polo sur, por supuesto, a despertar con mis propias manos, Gidora, el rey de los monstruos. En un vehículo todoterreno lleno de baches, Shuen y otros se dirigían al cuartel general de los terroristas. Dentro del carruaje, Emma charlaba sin parar. Mi plan es, de hecho, despertar a los monstruos dormidos en el mundo. Pero creo que no hice nada malo. Todo lo que hago es por la Tierra. Es por el equilibrio ecológico. Los humanos solo continuarán destruyendo el medio ambiente y trayendo desastres a la Tierra. Emma siguió hablando de sus ideas con Shuen, como si quisiera convencer a Shuen de que hiciera que Shuen estuviera de acuerdo con ella. ¿Sabías? Desde el nacimiento de la civilización industrial, el medio ambiente en la Tierra ha comenzado a deteriorarse dramáticamente. Hay edificios de acero en todas partes, fábricas industriales en todas partes, y se emiten gases residuales altamente tóxicos en todas partes. Incluso las criaturas marinas no pueden escapar al destino de ser contaminadas. La atmósfera está contaminada, la Tierra está contaminada y el océano está contaminado. No pasará mucho tiempo antes de que la Tierra se acabe. Solo los monstruos, solo los monstruos pueden detener esto. Los monstruos pueden destruir todas las fábricas y derribar todos los edificios de acero. Los monstruos pueden detener a los seres humanos. Los monstruos pueden proteger la Tierra. Los monstruos pueden salvarlo todo. Entonces, mi plan es liberar monstruos uno por uno para evitar que los humanos contaminen el mundo. Emma. Emocionada, pensó que tenía toda la razón. Shuen, que estaba a su lado, sacudió la cabeza con desdén cuando escuchó el razonamiento de Emma. Entonces, lo que quieres decir es que los seres humanos son culpables, los seres humanos deben ser asesinados y los monstruos deben exterminar a los seres humanos. Todas las personas en la fábrica deberían ser destruidas por monstruos. Todos en el edificio deberían ser pisoteados hasta la muerte por monstruos. Todos los logros de la civilización humana deberían ser destruidos, ¿verdad? Shuen dijo de repente, y Emma se sorprendió un poco cuando preguntó. Santa Virgen. Virgen estúpida. Virgen repugnante. Infantil y ridículo. Al ver la expresión de Emma, Shuen volvió la cabeza con desdén y la ignoró. El disgusto de Madonna es que le gusta estar en un terreno moral elevado y secuestrar a todos. Después de lastimar a otros, usó razones repugnantes altisonantes para consolarse, hipnotizarse y decirse a sí misma que no estaba equivocada. Shuen vino a este mundo para matar gente, pero si quisiera matar gente, lo haría directamente. ¿Por qué hay tantas razones? Es repugnante. Luego, Shuen cerró los ojos directamente. Ignora a esta virgen loca. El vehículo todoterreno siguió avanzando. No sé cuánto tiempo tomó, y un edificio apareció en el campo de visión de todos. Ese es el cuartel general de los terroristas. La organización terrorista, llamada organización imperial, es sólo una palabra diferente de la organización imperial. En este momento, en la entrada del edificio de la organización imperial, hay un gran grupo de personas que le dan la bienvenida a Jona. Frente a la multitud, había una figura de pie sola. Su nombre era Eric, y obviamente era el líder de todos en la organización imperial. El vehículo todoterreno se dirigió a la plaza del edificio, Shuen y otros salieron del automóvil. Al ver a Jona, Eric dio un paso adelante y lo abrazó con entusiasmo. Jaja, Jona, finalmente volví, ¿tienes las cosas? Jona, no respondió, pero miró a Shuen detrás de él, porque el dispositivo orca estaba en las manos de Shuen. Siguiendo los ojos de Jona, Eric también vio a Shuen saliendo del auto y se quedó perplejo de inmediato. ¿Quién es él? Eric miró con recelo a Jona. Eric nunca antes había visto a Shuen, y fue muy repentino ver una cara tan cruda irrumpiendo en su propio territorio. Y Shuen, sin esperar a que Jona respondiera, dio un paso adelante, un ki misterioso y majestuoso se precipitó hacia Eric. El aura abrumadora cubrió todas las partes del cuerpo de Eric, estranguló su cuello e incluso lo hizo flotar lentamente en el aire. Una asfixia se precipitó en el cerebro de Eric. Jona desde atrás vio esta escena, y sus ojos eran un poco antinaturales. Solo esta persona, en realidad le pidió a Jona que lo secuestrara hace un momento, luego, el impulso de Shuen desapareció y toda la opresión desapareció. Eric cayó al suelo y miró a Shuen con horror. Shuen caminó frente a Eric y lo miró a los ojos. Estoy aquí sin malicia, solo para liberar a todos los monstruos dormidos, podemos cooperar bien. Eric, que cayó al suelo, estaba muy asustado. Solo el poder que no podía entender en este momento, y mucho menos la cooperación, incluso si lo reemplazaba como líder, Eric no podía hacer nada al respecto. Entonces, Eric rápidamente estuvo de acuerdo. Cooperación. Cooperación. Cooperemos bien. Estamos a punto de ir al polo sur, donde hay un supermonstruo cuyo nombre en clave es Cero Duemiendo. Te diré la ubicación inmediatamente y te llevaré directamente allí. Por cierto, Emma también debe conocer la ubicación. Al escuchar las palabras de Eric, Shuen está muy satisfecho. Espéranos, feliz cooperación. Se entrega todo. Eric le dijo a Shuen, muchos secretos básicos. Incluyendo el número de la base antártica del emperador, la forma en que atacaron la base antártica, su diseño táctico y su plan de acción detallado. Además, también incluye la ubicación detallada del monstruo para dormir, el método detallado para desbloquear al monstruo y la ubicación del control de tráfico aéreo donde se detonó la bomba de hielo. Y todos los planes de acción y esquemas de su organización imperial. Después de todo, Eric no quería volver a soportar esa sensación de asfixia. Justo cuando Shuen y la organización imperial estaban a punto de partir. Repentino. Din 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 din. Sonó un teléfono celular, que eran dos que Shuen les había arrebatado antes a los terroristas, y uno de ellos se lo dio a Shush y a Ojiya. Por lo tanto, ahora solo puede ser llamado por Shush y a Ojiya. Línea conectada. El tono 5, 4 de Shush y a Ojiya provino del teléfono. Hola. Shuen. ¿Estás ahí? Bien. Estoy aquí, ¿cómo está el progreso de tu lado? Shuen le preguntó a Shush y a Ojiya, quien también quería saber sobre Shush y a Ojiya. Shuen, te escuché y encontré a Mark y al Dr. 15. De hecho, su base está monitoreando a Godzilla, y ahora todo es normal. Sin embargo, en realidad recibí señales de otros estudiantes en esta base. Es mi ex compañero de clase en el Club de Artes Marciales. Me dijo que Shang Feng y muchas otras personas en el Departamento de Artes Marciales eligieron el campamento humano y todos eligieron proteger a los seres humanos. En este momento, el grupo de Shang Feng está en contacto con la alta dirección de Echinese para iniciar la cooperación. Espero movilizar todas las armas y equipos de Eguo para evitar que los monstruos despierten y proteger a todos. La voz de Shush y a Ojiya estaba un poco ansiosa. Obviamente, sintió que Shang Feng les estaba causando muchos problemas. Entendido, prestas atención a la seguridad. En cuanto a Shang Feng... ¡Ja ja! Es una pérdida de esfuerzo, vulnerable a un solo golpe. Sonó la voz indiferente de Shuen. La información que dio Shush y a Ojiya todavía era útil para Shuen, al menos conocía las acciones de otras personas en la misma escuela. ¿Pero a él le importa? No te preocupes. De acuerdo con su plan, es mejor que Eguo sea enviado a todo el país, para que mate rápidamente. Shuen colgó el teléfono. Inmediatamente después. Un ki majestuoso brotó de él nuevamente, sosteniendo el cuerpo de Shuen flotando lentamente en el aire. Luego, bajo los ojos conmocionados y aterrorizados de todos, cargó a Ema y algunas armas necesarias, y todo su cuerpo voló hacia el cielo como un cohete. Antártida. Criaturas alienígenas. Gidora, el rey de los monstruos. Ya voy. Capítulo 59. El genio del departamento de artes marciales, Xiao Tianchen. En Eguo, se alza un magnífico edificio. Este es el edificio de oficinas de personas de alto nivel de Eguo. En una oficina del edificio, Shang Feng y otros rodearon una mesa y estaban reunidos. Estos son todos estudiantes del departamento de artes marciales, y también estaban en la parte superior de la lista de poder de combate en el momento de la prueba de primer año. Además del partido de Shang Feng con el maestro Rossi, también hay varios partidos de Tian Xinan, Keling. Cuando fueron probados como estudiantes de primer año, su poder de combate era más de 50. Pertenecían a guerreros oficiales. En este mundo, para la gente común, todos eran como un dios. La persona sentada en la parte superior de la mesa de conferencias en este momento no era Shang Feng, sino una figura extraña. Xiao Tianchen. Es el maestro del departamento de artes marciales, el supergenio organizado en el entrenamiento de primer año. El año pasado, en su prueba de primer año, su valor de poder de combate casi alcanzó los 400, que era más alto que el de Shu Xiao Jia. Después de un año de estudio y experiencia, su poder de combate ahora está cerca de 700. Y 700 de poder de combate son sólo sus datos de prueba hace dos meses. Ahora, su fuerza real es definitivamente más fuerte. En este momento, Xiao Tianchen cerró los ojos con fuerza, ignorando las voces de las personas que lo rodeaban. Mayor Tianchen. De repente, sonó una voz, era Shang Feng. Justo ahora, los altos funcionarios de Eguo enviaron un aviso de que acordaron cooperar con nosotros. Ahora, podemos obtener mucho apoyo de armas y equipos, e incluso, cuando sea necesario, podemos movilizar sus tropas. ¿Sí? Xiao Tianchen respondió a la ligera. Al escuchar el informe de Shang Feng, no abrió los ojos en absoluto. A su lado, Shang Feng miró a Xiao Tianchen con una expresión halagadora y continuó hablando. Señor Tianchen sigue siendo increíble. Justo ahora, sólo, resistí el ataque de 10 pistolas. Cientos de balas impactaron en el cuerpo, dejando sólo un pequeño rasguño, e incluso la piel no se rompió. Conmocionó a todos los altos funcionarios de Eguo y los hizo rendirse directamente. De lo contrario, se necesitarían muchas palabras para convencerlos. Además, incluso si aceptan cooperar y apoyar, definitivamente no lo harán. Es tan grande. Shang Feng se sentó junto a Xiao Tianchen, alardeando con entusiasmo sobre el historial de Xiao Tianchen. Pero Xiao Tianchen no abrió los ojos en absoluto y obviamente no tenía ningún interés en estas cosas. ¿Dónde está Xu Wen? ¿Lo encontraste? Después de un tiempo, realmente se estaba impacientando, dijo Xiao Tianchen a la ligera, sólo le importaba dónde estaba Xu Wen. Su propósito al entrar en esta ruina era matar a Xu Wen. De lo contrario, no entraría en esta reliquia de experiencia de primer año. Al escuchar la pregunta de Xiao Tianchen, Shang Feng respondió rápidamente. Mayor, no se preocupe, se ha encontrado a Xu Wen. Justo ahora, les pedí a mis compañeros de clase en el Departamento de Artes Marciales que enviaran señales encriptadas especiales a todas las bases del mundo a través de ondas de radio. Mientras Xu y Aohia esté en la base, definitivamente podrán recibir estas señales Xu y Aohia no lo sabía. Enviamos señales a todas las bases. Debe haber pensado que la buscábamos a ella específicamente. Después de recibir la señal, siempre que respondiera, sabríamos dónde estaba. Y justo ahora ella mordió el anzuelo y nos respondió, ahora está en la base 54, y he enviado a alguien a buscarla. Ese Xu Wen, sin duda, debe estar al lado de Xu Xiaohia. Al escuchar esto, Xiao Tianchen finalmente abrió los ojos y asintió lentamente, no está mal. Al ver la afirmación de Xiao Tianchen, Shang Feng se animó y se emocionó aún más. Relájese, mayor, ahora mismo nos hemos dirigido a los altos funcionarios de Eguo y hemos movilizado una gran cantidad de armas. No solo hay innumerables ametralladoras y artillería, hay cientos de cohetes e incluso docenas de tanques pesados. No solo eso, sino también varias trampas de minas. Se puede decir que es una red de cielo y tierra. Tan pronto como aparezca ese Xu Wen, inmediatamente enjambraremos. En ese momento, ese Xu Wen definitivamente no tendrá forma de sobrevivir. Shang Feng habló con entusiasmo sobre sus planes y arreglos. Bueno, el arreglo es bueno, Xiao Tianchen asintió nuevamente, pero no es suficiente. Tendremos que desplegar otras veinte cañoneras para evitar que Xu Wen se escape. Así es. Shang Feng se golpeó el muslo cuando escuchó las palabras de Xiao Tianchen. Sigue siendo el pensamiento reflexivo del mayor. Con otros veinte aviones, para entonces, incluso si corre hasta los confines de la tierra, podrá cazarlo. Shang Feng dijo con amargura. Esta vez, para matar a Xu Wen, hizo muchos preparativos. Encuentra y moviliza una gran cantidad de armas y equipos convencionales. También está este señor super fuerte con un poder de combate de setecientos. Además, también hay un arma secreta que solo él conoce, el pergamino del sello que le dio el maestro. Un golpe de una potencia de nivel rey. Se puede decir que, en opinión de Shang Feng, Xu Wen básicamente morirá. Jeje, Xu Wen, atrévete a elegir el campamento de monstruos, mira si no te doy una lección. Eso es todo para el campamento de monstruos. Sigue siendo una dificultad de nivel de pesadilla. Es realmente una ilusión y extremadamente arrogante. Sonó la voz de Shang Feng, y los compañeros de clase a su lado también estuvieron de acuerdo cuando escucharon esto. Así es, Xu Wen, que se atreve a elegir una misión de nivel de pesadilla, no se preocupa en absoluto por nuestros compañeros de clase del campamento humano. Antes, en las reliquias de los sueños, había asesinado al mismo tipo. Esta vez, eligió el campamento de monstruos. Creo que es una personalidad antisocial trastornada y debería ser eliminado lo antes posible. Toda la persona se hinchó hasta el cielo, y realmente me consideré un maestro sin igual. De hecho, ¿qué pasa si la fuerza mental es fuerte? Si tienes la capacidad de resistir balas como Sr. Tian Chen, se estima que morirás de un solo disparo. En la oficina, todos expresaron su desdén por Xu Wen. En su opinión, Xu Wen es solo un poco más fuerte en poder espiritual, y en esta ruina física, no tiene ningún efecto. La llamada prueba de efectividad de combate no está permitida en absoluto. De lo contrario, ¿cómo puede una línea de sangre de desecho superar a estos genios? Está bien. Cuando todos estaban hablando, Xiao Tian Chen, que estaba sentado en primer lugar, habló. La oficina de repente se quedó en silencio. Dado que hemos llegado a un acuerdo con éxito con la alta dirección de Eguo, es hora de que nos vayamos. Hasta donde yo sé, Xu Wen no es el único que elige el campamento de monstruos. Solo por el departamento de logística, sé que hay al menos cinco, y hay mucha gente en el país. Estas personas, tenemos que lidiar con ellas primero. Vamos. Después de hablar, Xiao Tian Chen se levantó y caminó hacia la puerta de la oficina. Detrás de él, un grupo de personas esperaba y lo siguió de inmediato. Más allá de las ruinas del monstruo. Tres enormes estatuas de Godzilla se alzan en forma triangular. En medio del área del triángulo, la misteriosa y compleja formación de teletransportación estaba vacía. Todos los estudiantes han sido teletransportados a las ruinas. En el espacio abierto al lado del círculo mágico, al lado de la ambulancia, varias personas que parecían médicos estaban discutiendo entre sí. Hasta ahora, todos han entrado y todo está normal. Es normal ahora, pero eso no significa que sea normal en el futuro. Después de que los estudiantes salgan por la noche, estaremos ocupados. Piensas cuántas bajas habrá en el entrenamiento de este mes. Cuando los estudiantes eligieron el nivel de dificultad anterior, la tasa de bajas fue del 30%. Por cada tres personas, había una víctima. Esta vez, escuché que todavía hay una misión de nivel pesadilla. Después de este mes, no sé cuántas respiraciones quedan. De repente, tenía muchas ganas de hacerlo. Si este estudiante que eligió el nivel Nigmare puede salir normalmente, sería una sensación. Yo también quiero ver y ver. Para conocer las tareas de nivel de pesadilla, incluso las mejores universidades de China solo tendrán una durante varios años, y siguen siendo el tipo de idiotas que están locos y tienen agua en el cerebro. ¿Cuál es la prisa? De todos modos, el flujo del tiempo es diferente, ha pasado un mes adentro, solo un día afuera, puedes verlo por la noche. Varios médicos charlaron entre ellos. Junto a ellos, se encuentra un equipo de guardias militares. Los militares de nivel medio y alto también están prestando atención y discutiendo esta experiencia reliquia. Los estudiantes que vinieron esta vez tienen una confianza en sí mismos muy fuerte. Hay personas que eligen la dificultad Nigmare, y todavía hay dos. Pertenecen al mismo equipo. Escuché que uno de ellos fue invitado por nuestro personal militar y se negó. Lo sé, es el jefe de Lin Kang-fen quien lo invitó en persona. La cara de esta carta es mucho más antigua que nuestro grupo. Es un mes de práctica adentro, pero solo un día afuera. Por la noche, tengo muchas ganas de ver quién rechazó realmente a Lin Kang-fen. En el extremo derecho del espacio abierto está la ubicación temporal de los maestros de escuela. El departamento de logística, artes marciales y el departamento de investigación científica, etc., los profesores de las principales universidades están todos aquí. En comparación con las acaloradas discusiones entre médicos y militares, el ambiente aquí es mucho más fresco. Muchos profesores están preocupados por sus alumnos y no están de humor para discutir. Sin embargo, en esta atmósfera, una voz sonó de repente. Esta vez, la experiencia de las ruinas es tan peligrosa que Shuen en realidad elige una misión de nivel de pesadilla, que está demasiado fuera de su control. Uno de los profesores del departamento de artes marciales de repente habló, rompiendo el silencio de todos aquí. Su nombre es Hong Shan y es el profesor principal del departamento de artes marciales. En la última reliquia del sueño, el departamento de artes marciales también fue dirigido por este maestro Hong Shan. Ahora, Hong Shan abrió la boca y señaló al departamento de logística. Shuen, que pensó que ganó el primer lugar, fue arrogante y eligió una tarea de nivel de pesadilla sin autorización. En la escuela, el maestro puede dejarlo, pero el monstruo reliquia no lo deja. Lo más importante es que Shush y Aohia, un linaje extraordinario, también fue hechizado por Shuen y corrió a elegir una misión de nivel de pesadilla. Si algo sucediera, la pérdida sería bastante grande. En ese momento, usted puede permitirse esto. Responsabilidad. Está bien si te vuelves loco, pero aún estás hechizando a tus compañeros de clase, vamos a volvernos locos juntos. Shuu Tian. Eres un maestro, y ni siquiera te preocupas por él. Es demasiado fácil ser un maestro. No importa en absoluto. Hong Shan abrió la boca con una serie de burlas, bombardeando al profesor de logística. Y ninguno de los profesores del departamento de logística salió a desmentir. Obviamente, también son un poco culpables, pensando que no han detenido a Shuen y, de hecho, no son lo suficientemente responsables. Frente a la multitud de maestros en el departamento de logística. Shuu Tian se quedó en silencio. Al escuchar las palabras de Hong Shan, su corazón también estaba muy inquieto. Aunque lo que dijo Hong Shan fue muy desagradable. Sin embargo, ese razonamiento es de hecho muy correcto. Como maestro de Shuen, realmente debería dejar que Shuen reconozca sus propias fortalezas correctamente, y no debería simplemente elegir una tarea que está más allá de su propia dificultad. En ese momento, en clase, cuando los estudiantes formaron un equipo entre sí, solo se sorprendió un poco al escuchar a Shuen decir que elegiría una tarea de nivel de pesadilla. Originalmente pensó que Shuen deliberadamente hizo una elección exagerada porque no quería formar un equipo con otros, para asustar a las personas que lo rodeaban. Sin embargo, nunca imaginó que Shuen hablara en serio y eligió la tarea de nivel 360 sin dudarlo. No solo eso. Este Shush y Aohia incluso se reunió con Shuen. También elegí una misión de nivel de pesadilla, que también es un campamento de monstruos. En un día, dos estudiantes consecutivos que eligieron el rango Nidmare, esta es una situación rara en 10 años. En ese momento, al ver a Shuen y Shush y Aohia, ambos eligieron la tarea de nivel de pesadilla al mismo tiempo, y el corazón de Shutian estaba temblando. El departamento de logística ha estado en un declive silencioso durante un número desconocido de años. En estos años, básicamente no ha podido encontrar buenos talentos, y todos ellos son estudiantes que se han visto obligados a transferirse. Por lo tanto, cuando Shutian vio a Shuen, pareció ver la esperanza del surgimiento del departamento de logística. Más tarde, Shutian escuchó que Shush y Aohia quería transferirse al departamento de logística. En ese momento, estaba tranquilo en la superficie, pero por dentro estaba extasiado. Como resultado, no esperaba que lo mataran. En esta experiencia, estas dos personas eligieron la tarea más difícil al mismo tiempo. Si esto fuera a perder uno, todo el hospital estaría extremadamente desconsolado. ¿Qué pasaría si ambos sucedieran? Incluso si la escuela no se ocupa de él, probablemente tendrá que asumir la culpa y renunciar. Sin embargo, Shutian no expresó estos pensamientos. Ante la pregunta de Hong Shan del departamento de Martial Dao, Shutian no respondió demasiado. El asunto ha llegado a este punto, incluso si se arrepiente, es inútil, así que solo dijo a la ligera. Jerje, ustedes todavía deben preocuparse por Shan Feng primero. Esta vez las ruinas no son un sueño. Si busca activamente la muerte, no puede culpar a los demás. Hong Shan del departamento de artes marciales abrió las manos con indiferencia, ¿en serio? Si algo le sucede a Shan Feng, es posible que tú también sufras. Después de todo, no olvides quién es su hermano. Al escuchar las palabras de Hong Shan, Shutian se sorprendió un poco. Entonces él respondió, su hermano, un junior, debería estar practicando en la niebla ahora mismo. No es su turno de cuidarlo aquí. Después de que Hong Shan escuchó esto, resopló y lo ignoró. Finalmente, el ambiente aquí ha vuelto a ser frío nuevamente. Dentro de las ruinas del monstruo. Antártida. Dos figuras se dispararon rápidamente en el aire. Era Shu En, que buscaba al rey de los monstruos, y Emma, capítulo 60. Shu En, fuerza invencible, supersoldado. La Antártida, en todas partes, una gran extensión de tormentas de nieve en el cielo, soplando en todas partes una tormenta de nieve como una pluma. Incluso en la línea de visión, hay cuatro nevadas de vez en cuando hasta el refugio, el aire parecía borroso. De vez en cuando, hay relámpagos a través. Cielo oscuro, momento brillante, luego oscuro de repente. El mundo de hielo y nieve, hice Berks en un cuerpo muy grande y especial, que estaba sellado. Dentro del hielo. Tres cabezas, que se avecina. Un cuerpo grande, como la construcción de cientos de capas, como, directamente hacia el cielo. Gran película a las alas, nupes de expansión. Cada uno de los dedos de los pies, como si los camiones pesados, fueran generalmente grandes. Un adulto que pasa caminando, pero este monstruoso empeine alto. Y esto era de otro planeta, cuyo nombre en código era el rey de los monstruos cero, Hiduola. Por el momento, seis ojos en el caneo de Hiduola, todos cerrados, aparentemente está en medio de dormir. Aquí, además del sonido de los truenos de nieve, no hay otro sonido. Durante todo el año, para siempre. En este momento. Lado del horizonte distante, la aparición repentina de dos puntos negros, luego puntos negros más y más, y finalmente en dos formas humanas. Llegó rápido de Shueng y Emma. Habrían llegado al polo sur, porque el clima era muy malo, la línea de visión no es muy clara, el equipo de posicionamiento del campo magnético, pero también debido al problema de imprecisión, difícil de encontrar muy grande, no se ha encontrado Hiduola detallada a punto de dormir. En este momento, los dos hombres flotan lentamente en el cielo. Los niveles exteriores de Emma. Bien envueltos. Outermost vistiendo una gruesa chaqueta, pañuelo en el cuello dando vueltas y vueltas. Pero todavía no puede resistir la temperatura ultra baja de la Antártida. Emma en este punto, todo el cuerpo temblaba de vez en cuando. Los dientes tiemblan constantemente de frío. Por el contrario, Shueng es extremadamente delgado, el cuerpo solo usará una monocapa de manga larga. ¿Tu camino difícil no frío tú? Emma tembló de frío y le preguntó a Shueng. La temperatura aquí, pero varios grados bajo cero A, luciendo solo con un resorte de manga larga de Shueng, Emma fue increíble. Ella casi se envolvió en una bola, el cuerpo todavía estaba en constante agitación, los dientes castañeteaban. Pero Shueng, parece no sentir nada. Una cosa, ¿verdad? Shueng escuchó la pregunta de Emma. Respondió con desdén. Él no es como Emma. Solo puede confiar en la ropa para resistir el frío, aprovechando el poder de su propio aire, la temperatura puede aislarse del mundo exterior, aunque algo de consumo, pero no es un gran problema. Shueng cargando a Emma. De memoria, volando constantemente de un lado a otro en el cielo. Cuatro ojos disparan constantemente. Mirar. Ahí. De repente, Emma jadea, parece encontrar algo. Shueng miró a lo largo de la línea de visión de Emma. Vi, entre los numerosos icebergs, dentro de un área específica, un humilde iceberg se encuentra. Sin embargo, dentro del iceberg, era apenas visible, como si un enorme monstruo estuviera rugiendo hacia arriba. Después de que Shueng lo vio, rápidamente tomó a Emma y voló directamente. Después de una búsqueda constante, finalmente logramos encontrar el lugar donde duerme el rey de los monstruos. Ahora, todavía está duermiendo. Shueng le dijo a Emma. Mirando el cuerpo dentro de la capa de hielo. Bombas o cohetes. Emma gritó emocionada. Podemos lanzar bombas y enterrarlas en todas las direcciones en los lados superior, inferior, izquierdo y derecho de la capa de hielo. Con un solo pedido, el iceberg puede volar en pedazos. Ven aquí, es fácil volar el hielo. A Emma se le ocurrió una idea y quería usar un arma para volar el iceberg. Lento. Eso es demasiado lento. Shueng miró el iceberg y sintió el aliento del enorme cuerpo dentro del iceberg. En ese momento, Ghidorah estaba sellada en el hielo y parecía estar inmóvil. Sin embargo, Shueng pudo sentir que el aura en el iceberg estaba creciendo lentamente, y se estimó que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera recuperarse por completo y despertarse por completo. Debes saber que este que tienes enfrente es el rey de los monstruos. Una vez que se despierte por completo, su poder se liberará por completo. Entonces su fuerza puede alcanzar el nivel de bestias de rango 5. Comparable al nivel del señor humano. En ese momento, nadie podrá lidiar con este tipo aterrador. Ahora, Ghidorah, que está durmiendo, está débil y es el mejor momento para conquistarla y controlarla. ¿Dijiste que era demasiado lento? La voz de Emma sonó y miró a Shueng, los misiles ya son la solución más rápida. No se necesitan misiles. Shueng respondió con indiferencia. Emma estaba un poco desconcertada, ¿no hay misiles? ¿Y qué? Una pala. Kamehameha. ¿Qué? Emma estaba muy desconcertada, con un gran signo de interrogación en su rostro. ¿Qué demonios es eso? Emma parecía desconcertada. No entendía de qué estaba hablando Shueng. ¿Podría ser más rápido que un misil? ¿Más poderoso que los misiles? Sin embargo, Shueng no dijo tonterías con él. El aura de todo el cuerpo se desplegó y estaba a punto de comenzar a acumular energía. Din 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 din. De repente, el sonido del teléfono sonaba y Shueng dejó de cargar. Llamada telefónica de Shuya ojía a través de señal satelital. La llamada está conectada. Hola. Shueng. ¿Cómo estás allí, es seguro? La voz de Shuya ojía salió. Todo es normal. Shueng respondió a Shuya ojía. Eso es genial, mi lado también es muy seguro, sonó la voz alegre de Shuya ojía, pero tengo algo bastante molesto. Conocí a un compañero de clase del departamento de artes marciales antes, y siguió charlando conmigo. Me ha estado molestando, soy molesto, no puedo llamarte en cualquier momento. Ahora, de mi lado, el aliento de Godzilla ha comenzado a crecer rápidamente. Además, Godzilla parece estar muy inquieto. En el mar, seguía dando vueltas y vueltas, como si estuviera a punto de quedarse sin sueño. Shueng tuvo un juicio general después de escuchar lo que dijo Shuya ojía. ¿Sí? Ya veo, cuelga primero. Shueng explicó algunas cosas a las que prestar atención y colgó. Luego, Shueng volvió a centrar su atención en Ghidorah en la capa de hielo. Al mismo tiempo, el aura de su propio cuerpo también comenzó a elevarse lentamente y comenzó a acumular ki. ¡Puaj! Un gemido bajo salió de la galleta en el hielo. Aparentemente sintiendo que el aura creciente en el cuerpo de Shueng traía una gran amenaza, Ghidorah en el hielo comenzó a estar inquieta. Al escuchar este murmullo, Emma junto a Shueng se sorprendió. Parece que está a punto de despertarse. ¿Qué debemos hacer? También notifique a la sede para lanzar misiles. Shueng se quedó en silencio, ignorando a Emma. Luego, simplemente se cayó y colocó a Emma sobre el iceberg en la distancia. Luego vuelve a Ghidorah. Sin Emma diciendo tonterías a su lado, el ki en el cuerpo de Shueng surgió rápidamente, sin reservas, y se liberó por completo. Los copos de nieve que revoloteaban fueron empujados por el aura de Shueng, formando un área esférica que el viento y la nieve no podían penetrar. El campo de gas esférico se estira constantemente. Un metro, diez metros, treinta metros, noventa metros. Al final, Shueng formó un área de aura esférica con un diámetro de cientos de metros. En el aura, el viento y la nieve no entraban, era como un vacío. En las manos de Shueng, una luz deslumbrante parpadeó. Y la luz siguió aumentando, cubriendo todo el cuerpo de Shueng. En el cielo, como el sol. Tortuga, pastel, ki, gong. Una explosión. Un enorme haz de luz salió disparado frenéticamente de las manos de Shueng. Luego se estrelló contra el iceberg donde estaba Ghidorah. En un instante, el iceberg, de varios cientos de metros de altura, colapsó directamente. ¡Bum, bum, bum, bum! El sonido de la capa de hielo estallando seguía llegando. Dentro del iceberg, Ghidorah dejó escapar un aullido de dolor. Originalmente, su aura aumentaba constantemente y no pasaría mucho tiempo antes de que se recuperara normalmente. Pero todo esto fue interrumpido directamente por Shueng, quien de repente se debilitó y resultó gravemente herido. Eso es todo. Kamehameha. En el iceberg en la distancia, Emma miró todo lo que Shueng había hecho y su rostro estaba lleno de sorpresa. Resulta que antes, el rayo de luz que conquistó a Motra en realidad fue enviado por humanos. Ella pensó que era un camión de partículas. Shueng puede volar, lo cual está más allá de su imaginación. Este tipo de comportamiento destructivo que destruye directamente el mundo es docenas de veces mayor que el impacto de volar sobre ella. La increíble voz de Emma sonó. Los humanos pueden lanzar ondas de energía de la nada. Si este tipo de poder me golpeara justo ahora ella se estremeció ferozmente. No podía imaginar qué pasaría si este tipo de poder se usara en la guerra. Sin embargo, los seres humanos, ¿cómo pueden lanzar una ola de energía tan grande? Además de estar conmocionada, su mente estaba llena de dudas. Después de mucho tiempo, de repente volvió a emocionarse. Si puedes estudiar el principio de esto, no es eso. Es posible crear directamente un supersoldado poderoso. La emoción en su rostro se convirtió en un frenesí, debo descubrir la ciencia detrás de esto. Shueng no conocía la mentalidad de volteo violento de Emma detrás de él. Su atención estaba toda en Ghidorah. En este momento, la capa de hielo sobre el cuerpo de Ghidorah se ha eliminado por completo. Sin embargo, Ghidorah no pudo levantarse, se desplomó débilmente en el suelo, incluso su cabeza se desplomó y sus alas se extendieron sin fuerzas. Al sentir el aura poderosa frente a él, parecía un poco asustado y aturdido. Ghidorah. En este momento, una voz entró en su mente. Fue Shueng quien usó el dispositivo orca para traducir sus palabras a Ghidorah. Ghidorah, que estaba aturdida y aterrorizada, levantó la cabeza con dificultad y miró a Shueng en el cielo. ¿Quién eres tú? En su garganta, sonó una voz baja, el aire tembló y hubo una agitación. No necesitas saber quién soy, Shueng señaló a Ghidorah, solo necesitas saber, ríndete a mí. Quizás muera inmediatamente. Sométanse a mí y destruyan a la humanidad. O te mataré ahora. Shueng usó oca para comunicarse con Ghidorah constantemente, sin demasiadas tonterías, y cortó directamente la solicitud, Ghidorah debe obedecerlo. El colega que se comunicó, el aura alrededor de Shueng comenzó a elevarse nuevamente. El aura esférica circundante se abrió de nuevo. Si Ghidorah no está dispuesto a rendirse, disparará directamente y matará a Ghidorah. De todos modos, su plan final es destruirlo. Aceptar. Estoy dispuesto a rendirme. Sonó la voz algo nerviosa de Ghidorah, y sintió el aura renovada de Shueng, que fue un precursor de querer tomar otro tiro. Entonces, obedeció apresuradamente la propuesta de Shueng. Muy bien, trágate esta cosa. Shueng asintió y arrojó una caja negra que fue traída en silencio de la organización del emperador. Ghidorah no se atrevió a dudar y se lo tragó. Esta es una bomba de antimateria en miniatura hecha por humanos. El exterior está envuelto en un material especial, que no será digerido por ti, ni se descargará. El control remoto está de mi lado. A continuación, espero que pueda ser honesto y hacer cosas por mí. Shueng habla de nuevo. Rugido. Ghidorah rugió, pero al momento siguiente, bajó rápidamente la cabeza. La bomba en miniatura en el cuerpo puede percibir claramente la amenaza que trabe. Tal vez no lo suficiente como para dejarme morir. Sin embargo, una vez que explota en el cuerpo y causa daño, el ser humano frente a él debe tener suficiente poder para suicidarse. Una elección muy sabia al ver a Ghidorah inclinando la cabeza, Shueng sonrió. Entonces ahora, comienza a restaurar tu fuerza. Diez minutos después, Ghidorah luchó por ponerse de pie. La cabeza está alta, las alas están extendidas y el cielo está cubierto. Presenciar esta escena con mis propios ojos es más impactante que Ghidorah en el hielo en este momento. En su cuerpo, una luz amarilla comenzó a parpadear continuamente. A medida que pasaba el tiempo, la luz se volvió más y más intensa, y en el aire, Shueng podía sentir claramente que la energía entre el cielo y la tierra circundante se derramaba constantemente hacia Ghidorah. En la distancia, Emma miró el cuerpo de Ghidorah que cubría el cielo y a Shueng, que estaba suspendido frente a la cabeza de Ghidorah, y se sorprendió. ¿Gridah, realmente lo entregó, al buen rey? Esto, ¿cómo lo hiciste? Si puedes controlar a todos los monstruos, entonces Emma no podía imaginarlo más. Organización Monarca, Mar, Base 54. Este es el lugar para dormir de Godzilla, una enorme base de pontones de acero que descansa sobre el mar. Bajo el mar, el cuerpo de lagarto de Godzilla rodaba constantemente, agitando el agua del mar. Tiene espinas gruesas en la espalda. En este momento, estos picos destellan luz azul de vez en cuando, iluminando el oscuro lecho marino con luz azul. En su boca, seguía emitiendo un agudo aullido, y parecía inquieto, como si fuera a volverse loco en cualquier momento. En el mar alrededor de la base, docenas de helicópteros armados rodean constantemente la base. En el helicóptero, mirando el agua del mar en movimiento, los soldados que estaban adentro parecían un poco nerviosos. Este es un demonio, en realidad estamos monitoreando al demonio. No derribará la base. Con un cuerpo de hasta 100 metros de altura, comienza a volverse loco y ninguno de nosotros puede escapar. ¿Cómo puede existir un monstruo así en el mundo? Antártida, donde se encuentra Shuyen. En este momento, Ghidorah, en el cuerpo, la luz amarilla, más intensa. La cabeza, levantada en alto. Las alas también parecían estar llenas de poder, agitándose constantemente, el viento soplaba y los copos de nieve volaban por todas partes. De repente, Ghidorah, con tres cabezas y seis ojos, se abrió de repente. Kiki miró a Shuyen. De la garganta salió una voz baja, siento el aliento de Godzilla, quiero matarlo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. Kiki miró a Shuyen. Kiki miró a Shuyen. Kiki miró a Shuyen. Perfecto.